Soy el dios de la tecnología. Capítulo 41 Estadísticas Agrícolas. El bosque era completamente diferente del puesto avanzado cercano del que acababa de llegar. En el puesto de avanzada, había mucho ruido y un escenario bullicioso a medida que la vida humana en el asentamiento avanzaba, pero el bosque generalmente animado con muchos sonidos de animales estaba en un silencio sepulcral. En verdad, la mayor parte del mundo era así, según lo que Dante había investigado antes del descenso. Si escuchabas un ruido en la naturaleza, era un indicador bastante aterrador de un peligro inmenso y una desaparición inminente. Esta era exactamente la razón por la que las mascotas existían. Pasar treinta días en escenas como esta no sería bueno para la mente, por lo que las lindas y animadas mascotas con inteligencia y expresiones casi humanas estaban destinadas a ser un amortiguador para el estudiante promedio. Dante caminó entre los arbustos y arbustos, apartándolos casualmente mientras avanzaba. Su Kalashnikov estaba delante de él, ya que prefería utilizarlo primero que el M4A1 por motivos relacionados con la fiabilidad. Pronto, Dante se encontró con una manada de extraños conejos con pelaje blanco puntiagudo junto con ojos de color blanco negruzco que goteaban sangre. Nombre del monstruo. Laguamorfo Llorón Carnívoro. Rango de monstruo. FPD. 7-7. Fuerza. 0,4. Agilidad. 4,8. Destreza. 0,2. Inteligencia. 0,01. Constitución. 0,2. Vitalidad. 0,2. C. Había unos siete reunidos alrededor de uno de los cadáveres de los perros mutados de dos cabezas que había matado hacía más de treinta horas. Arrancaron y desgarraron su carne sin sentido, con una expresión de excitación perversa en sus rostros ensangrentados mientras sus ojos derramaban continuamente sangre de color rojo oscuro. En el momento en que Dante entró al claro, todos dejaron de comer y levantaron la cabeza en perfecta sincronización para mirarlo. Tener esos ojos llorosos enfocados en ti en perfecta quietud y Dante probablemente no olvidaría esta vista por mucho tiempo. Los conejos soltaron un extraño chillido que sonaba lindo pero que por alguna razón le puso los pelos de punta. Levantó su arma y comenzó a disparar sin esperar a que ellos dieran el primer movimiento. Naturalmente, como conejos, estas bestias eran terriblemente rápidas, especialmente con casi cinco veces la agilidad de un humano puro. Aunque todas sus otras estadísticas eran basura, su movimiento era suficiente para hacerlos difíciles de rastrear. Desafortunadamente para ellos, Dante era 3,5 veces más diestro y 3,2 veces más ágil que un humano puro. La agilidad se refería al equilibrio, la velocidad de movimiento, los reflejos y la habilidad general con cuestiones relacionadas con los pies, mientras que la destreza se refería a la velocidad de ataque, la precisión, la coordinación y cuestiones relacionadas con las manos. Con tales valores, Dante no era torpe con un arma a pesar de que nunca antes había usado una. No era un francotirador ni un tirador y era probable que un tirador entrenado lo superara fácilmente en un campo de tiro, pero su estabilidad y capacidad de seguimiento eran definitivamente inhumanas. Disparó a los siete conejos antes de que pudieran separarse lo suficiente para derribarlo. En el momento en que lo hizo, caminó hacia sus cadáveres y los recogió antes de extraerlos rápidamente. Después de reclamar sus estadísticas como suyas, su idea aumentó como tal. Nombre del jugador. Dante. Raza del jugador. Humano. PS. 21, 4, 21, 4. Fuerza. 2,9, 3, 18. Agilidad. 3,2, 6, 58. Destreza. 3,5, 3,64. Inteligencia. 1, 22, 1,227. Constitución. 2, 2, 14. Vitalidad. 2, 2, 14. Índice de mutación. 0%, seguro. Índice de radiación. 0%, seguro. Superpoderes. Entrelazamiento cuántico, absorción. C. Aparte de la agilidad, que literalmente se duplicó, el resto obtuvo ganancias marginales. Después de todo, a pesar de haber sido mutado y mejorado por la radiación, era imposible que un simple conejo pudiera intercambiar golpes con un humano. Sobrevivió y prosperó usando su loca agilidad para vencer a los enemigos, y esa era la razón por la que la mayoría de los jugadores a menudo se movían en grupo. Alguien podría tener un superpoder o un equipo que sujetaría al conejo, mientras que otro podría tener un superpoder o un equipo que sujetaría a un perro mutado de dos cabezas. Para el jugador promedio, que los conejos tuvieran estadísticas bajas en todo menos en agilidad era una bendición, ya que significaba que eran fáciles de contener siempre que uno pudiera paralizar su movimiento. Para alguien como Dante, a quien cada punto de estadística importaba, no era algo beneficioso, por lo que tendría que usar la cantidad para compensar la calidad. Luego miró los núcleos de mutación de los cadáveres que habían caído. En cuanto a la carne, era inútil y completamente no comestible para nadie y sólo servía como cebo para atraer a otros monstruos. Dante recogió los núcleos de mutación y luego arrojó los cadáveres alrededor del claro a cada lado antes de sentarse en un arbusto, descansando su cuerpo que estaba ligeramente cansado después de ese esfuerzo en este pesado traje de combate. Dante no tuvo que esperar mucho antes de que un grupo de perros mutados de dos cabezas se acercara lentamente, extremadamente alerta al área. No se sabía si fueron traídos aquí por el olor a carne o el sonido de los disparos. Dante evaluó en silencio al grupo y vio que esta vez eran 10 y estaban distribuidos con cautela. Dante no pudo evitar preguntarse si había una guarida cercana de donde se originaron este grupo y el grupo anterior. Cuando vio a los perros mutados de dos cabezas olfatear los cadáveres de los otros perros que mató hace muchas horas y aullar al cielo de dolor, supo que su suposición era correcta. Los perros mutados de dos cabezas miraron los cadáveres de los conejos con ojos rojos, aparentemente culpándolos por la muerte de sus amigos. Sin embargo, también parecían confundidos porque no podían entender cómo estos insignificantes conejos que normalmente los evitaban como cobardes se atrevían a tender una emboscada a uno de sus grupos. Los conejos ni siquiera tenían mucha ventaja en agilidad sobre ellos, apenas más de un punto. ¿Era suficiente para garantizar sus vidas si querían escapar pero luchar? Sin embargo, antes de que los perros pudieran pensar, les dispararon una ráfaga de balas, derribando a más de seis de ellos en rápida sucesión antes de que los demás pudieran reaccionar. Se volvieron para ladrarle a Dante, pero esa fue la acción equivocada cuando les dispararon. Pero claro, ¿cómo se puede esperar que los perros salvajes entiendan cómo funcionan las balas? Los cuatro restantes pronto fueron asesinados a tiros mientras gemían y aullaban, sus cuerpos se retorcían de dolor mientras se desangraban hasta morir. Una vez más, Dante arrastró los cadáveres juntos y los absorbió rápidamente mientras se aseguraba de que no hubiera nada alrededor que pudiera tenderle una emboscada. Al tomar su esencia dentro, también recogió los núcleos de mutación. Decidió absorber diez de los de rango F en el acto para elevar el grado de su superpotencia al rango E. Los diez núcleos se hicieron añicos y luego fluyeron hacia su cuerpo, fusionándose con el área de su pecho y brillando por un tiempo. Dante no sintió mucho, pero se dio cuenta de que su superpoder se había vuelto un poco más y perfecto. Nombre del jugador. Dante. Raza del jugador. Humano. CV. 36, 4, 36, 4. Fuerza. 3, 18, 6, 18. Agilidad. 6, 58, 10, 0, 8. Destreza. 3,64, 7,64. Inteligencia. 1,227, 1,447. Constitución. 2, 14, 3, 64. Vitalidad. 2, 14, 3,64. Índice de mutación. 0%, seguro. Miata Sibel.com. Índice de radiación. 0%, seguro. Superpoderes. Entrelazamiento cuántico. Absorción. C. Nombre de superpotencia. Absorción. Rango de superpotencia. E. Descripción del superpoder. Permite al usuario absorber la energía de un enemigo derrotado, aumentando su propio SD en una cantidad moderada. Dante lo sintió y pudo decir que la absorción anterior del 10% en el rango F había aumentado al 20% en el rango E. Esto significaba que obtendría el doble de estadísticas de los mismos objetivos que antes. Eso era algo que esperaba con ansias, sin mencionar que su idea actual era realmente aterrador. Si Dante lo comparara con el zombie irradiado marchito de antes, ahora podría ser considerado un monstruo de rango E solo en términos de estadísticas. Miró tanto los cadáveres frescos como los viejos y decidió quedarse aquí. Si bien su corazón estaba lleno de confianza a medida que su poder aumentaba, logró contener por completo su codicia y orgullo. En este momento, no estaba compitiendo con nadie. Todo lo que tenía que hacer era esperar aquí para que vinieran más monstruos de rango F y le extendieran una emboscada usando sus armas y su superioridad estadística. Luego cosecharía sus estadísticas, aumentando lenta pero seguramente las suyas mientras recolectaba sus núcleos de mutación. Los núcleos de mutación de rango F eran inútiles para él ahora, porque no importa cuántos acumulara, ya no podían usarlos para mejorar su superpoder. Sin embargo, podría acumularlos y venderlos a un vendedor para ganar fichas de oro y enriquecerse, consiguiendo mejores alojamientos, equipos e incluso contratando su propio equipo para que trabaje para él durante sus tiempos de inactividad. Aparte de eso, incluso podría usar las fichas de oro para comprar núcleos de mutación de rango F si es necesario y luego mejorar su superpoder después de acumular lo suficiente. Su método de esperar y luego tender una emboscada a los monstruos más débiles para acumularlos lentamente era completamente viable a largo plazo. Dante descansó junto al árbol cerca del extremo norte del claro. Mantuvo sus armas en su brazo mientras cerraba los ojos, pero concentró su oído agudamente. En este bosque sepulcralmente silencioso, aparte de su propia respiración constante, no podía oír nada más. Pronto, se escuchó el inevitable sonido de un susurro de los arbustos de energía cuando un grupo completo de conejos llorones se apresuró a saltar con entusiasmo, sumergiéndose en la abundante carne disponible. No le prestaron atención a Dante mientras se aciborraban, asumiendo que era un cadáver más por la forma en que estaba sentado sin moverse. Dante levantó la cabeza y apuntó con su poción, despachando fácilmente a todos los conejos que aparecieron en menos de un disparo. Había aprendido a ser más conservador con sus balas. En cuanto al retroceso, con su valor de fuerza actual, era como disparar una pistola de juguete o una pistola de agua en el mejor de los casos. Recogió los cadáveres de los conejos con indiferencia y los extrajo. Luego los arrojó a la pila y volvió a sentarse. Aproximadamente treinta minutos después, llegó otro lote de conejos, esta vez se encontraron con un grupo de perros mutados de dos cabezas que vinieron de otra dirección para investigar. A Dante realmente no le importó, ya que ambos equipos fueron enviados después de que comenzaron a pelear entre sí por el botín. Después de extraerlos a todos, la cantidad de cadáveres en el área alcanzó una cantidad realmente preocupante. La peor parte fue la falta de moscas zumbando sobre la carne y la carne, pero eso no impidió que el hedor se extendiera por todas partes. Dante sabía que con un hedor como este, los monstruos normales de rango F ya no se atreverían a venir aquí porque había demasiada muerte en un área. No, los únicos monstruos que esto atraería serían los confiados señores supremos del área de este pequeño puesto avanzado, los monstruos de rango E. Cada monstruo de rango E tenía un territorio pequeño que abarcaba entre 10 y 20 kilómetros en una forma casi esférica dependiendo de su poder personal y prestigio entre otros monstruos de rango E. Dado que Dante había aparecido en este rango cuando descendió y el territorio estaba a menos de 3 kilómetros de donde pasó la noche en esa cueva, este territorio sólo podía pertenecer a su objetivo. El zombi irradiado marchito de rango E. Dante sólo tuvo que esperar una hora para escuchar ese chillido inhumano que dejaba atónito a uno. Esta vez, su efecto fue ligeramente más débil en él debido a su mayor inteligencia, pero no mucho. Después de todo, su inteligencia era su estadística de crecimiento más lento debido al hecho de que los monstruos en cuestión no tenían mucho que dar. Su poción sentada tampoco funcionaría, ya que es monstruo probablemente veía el mundo con sonido, calor o algún otro sentido. Para poder detectar su fuerza vital y atacarlo primero, se puso de pie y esperó pacientemente. Al igual que un zombi típico, el monstruo de rango E salió tambaleándose de los arbustos cercanos de una manera casi tonta y cómica, arrastrando los pies hacia Dante. Sin embargo, la expresión de Dante se volvió seria mientras sostenía su Kalashnikov en la mano con fuerza. Todavía recordaba la presencia opresiva y las estadísticas del zombi a que le hicieron sentir la vez anterior. Nombre del monstruo. Caminante y radiado fulminante. Rango de monstruo. E. PS. 45, 45. Fuerza. 7. Agilidad. 4. Destreza. 8. Inteligencia. 2. Y en comparación con sus estadísticas actuales después de cultivar durante este tiempo. Nombre del jugador. Dante. Raza del jugador. Humano. PS. 100, 100. Fuerza. 6, 18, 17,9. Agilidad. 10, 08, 22, 5. Destreza. 7,64, 17,1. Inteligencia. 1, 447, 1, 88. Constitución. 3,64, 10. Vitalidad. 3,64, 10. Índice de mutación. 0%, seguro. Índice de radiación. 0%, seguro. Superpoderes. Entrelazamiento cuántico, absorción. C. Claramente su idea de cultivar monstruos débiles era la mejor. Ahora tenía suficientes estadísticas para que fuera el zombi irradiado marchito el que sintiera miedo y presión por su existencia, sin mencionar que estaba armado y listo. La única razón por la que Dante seguía siendo tan cauteloso era porque, desde el rango E y superiores, los monstruos no sólo confiaban en que sus estadísticas fueran iguales e incluso superiores a las de los jugadores o nativos del mismo nivel. No, al igual que los jugadores tenían superpoderes a través de la mutación, estos seres mutados naturalmente tenían algo similar. Ya habíamos visto a los irradiatedwittering zombies ganar con su chillido que fue un aturdimiento casi absoluto. Por esta razón, los estudiantes a menudo tenían que formar equipos y trabajar juntos. Porque en cada rango, el monstruo tenía mejores estadísticas que tú e incluso tenía su propia habilidad especial con la que debías tener cuidado. Aislar monstruos por encima del rango E era imposible, excepto para los mejores estudiantes, que en su mayoría estaban formados por personas como Dante. Aquellos que tenían dos o más superpoderes, el natural que tenían, o los que obtuvieron de la puerta cero y el que les dio este mundo. Naturalmente, con tantos poderes a sus espaldas y llamados, podrían reprimir a cualquier monstruo hasta la muerte. Dante comenzó a disparar sin esperar a que el monstruo se abalanzara. Sus balas Kalashnikov rugieron hacia el zombie y lo golpearon brutalmente, arrancando partes de su cuerpo con facilidad. El clip de Dante llegó a su fin y rápidamente recargó sin intentar cometer un desliz ya que no era un profesional en esto. El zombie gimió cuando su cuerpo desgarrado comenzó a cerrarse y reformarse. Tenía nueve puntos de vitalidad, por lo que su regeneración y fuerza vital eran fuertes. Para cuando se reparó, Dante había terminado de recargar y retrocedió tres pasos. El zombie rugió una vez más, liberando su efecto aturdidor especial. Dante estaba preparado para ello y apretó el gatillo en el momento en que emitió un sonido, lo que provocó que fuera interrumpido. Tras ello, no tuvo reparos y vació otro cargador. Luego corrió y agarró al zombie antes de sacar su cuchillo táctico y cortarle la cabeza. No había hecho esto la primera vez porque quería incitarlo a usar su habilidad de chirrido aturdidor en combate activo y luego desactivarlo. Dante puso su cabeza a un lado y luego desmembró su cuerpo rápidamente, separando cada parte de la otra. Después de esperar cinco minutos, el cuerpo del zombie comenzó a pudrirse muy rápidamente. Luego juntó las piezas y las extrajo usando su superpoder. Esta vez la duración fue un poco más larga y el aumento de estadísticas fue bastante bueno. Nombre del jugador. Dante. Raza del jugador. Humano. PS. 100, 100. Fuerza. 17,9, 19,3 Agilidad. 22,5, 23,3 Destreza. 17,1, 18,6 Inteligencia. 1,88, 2, 28 Constitución. 10, 10, 2 Vitalidad. 10, 11,8 Índice de mutación. 0% seguro. Índice de radiación. 0% seguro. Superpoderes. Entrelazamiento cuántico. Absorción. C. Dante recogió el núcleo de mutación de rango E y notó que era fácilmente el doble del tamaño de un núcleo de mutación de rango F y mucho más vívido. Lo guardó porque necesitaría acabar con nueve monstruos de rango E más o comprarlos. Naturalmente, prefería hacerlo primero. Terminado con su objetivo, empacó y comenzó a regresar al puesto de avanzada con un ligero trote. Con su agilidad actual, su trabajo liviano era correr a toda velocidad como un guepardo, y el mundo a su alrededor se volvía borroso mientras movía lo suficientemente rápido como para sentir la presión del aire. Dante sabía que si quería seguir así, necesitaría usar constantemente equipos como este o encontrar algún material especial que pudiera soportar fricción y presión extremas. De hecho, no sólo por su velocidad de movimiento, sino también por su velocidad de ataque y su fuerza, de lo contrario, cualquier cosa que usara se rompería como si se estuviera transformando en Hulk. Eso podría solucionarse ya que ahora tenía muchos núcleos de mutación de rango F para vender por dinero. Cuando Dante llegó a puesto de avanzada, los guardias lo miraron con expresión de horror. No sólo su armadura estaba ensangrentada, sino que era claramente sangre negruzca y verde, lo que significa que definitivamente no era la suya. Sin mencionar que estaba completamente ileso, pero su presencia física se había magnificado más de diez veces. Sintieron que un movimiento suelto de él fácilmente podría volarles la cabeza del cuerpo. Dante sólo los saludó de pasada y luego regresó a su residencia. Notó que el gato había salido a hacer una cosa u otra, así que se quitó la armadura lentamente y luego puso las partes sucias en una palangana para fregarlas después. En cuanto a él, cerró la residencia con llave, luego se acostó en la cama y cerró los ojos. No planeaba dormir en el mundo Apocalipsis ya que su tratamiento genético estaba casi terminado en realidad y tuvo que darse de alta. Como tal, Dante se desconectó de su personaje del juego en Apocalipse World y regresó a su cuerpo real que todavía estaba flotando dentro de la cámara de tratamiento. En el momento en que abrió los ojos de golpe, sintió la diferencia de inmediato. Si su ID dentro del mundo Apocalipsis podía considerarse aborrecible, en realidad su ID había crecido rápidamente hasta ponerse al día. Dante fue descargado de la cámara lentamente una vez que se despertó, primero drenando el gel con apariencia líquida antes de que se retiraran lentamente los diversos tubos que se le habían conectado. Se sorprendió porque estos tubos no estaban allí cuando se sumergió por primera vez, lo que significaba que llegaron más tarde. Probablemente por eso tuvo que hundirse, porque la sensación de ser perforado en tantos lugares no sería divertida. Con sólo subir su SD a dos puntos en cada campo, Dante había sangrado tanto que se había despertado en un lío pegajoso. Sintiendo que su poder había crecido aún más esta vez, estaba seguro de que su SD había explotado aún más. La enfermera Android le trajo su ropa y la equipó lentamente. Dante le agradeció por la atención y luego salió de la sala de tratamiento, para ver que afuera ya era de noche nuevamente. Sacudió la cabeza y notó las multitudes que siempre llenaban la institución de mejora estudiantil y se preguntó si alguna vez hubo un momento en el que realmente estuvo desprovista de estudiantes ansiosos que buscaban ganar más poder. Tomó el teletransportador y regresó a su residencia. Casualmente miró hacia la residencia de hombre y vio que estaba en silencio. Supuso que el compañero también estaba usando el atraverse para empoderarse como pudiera hasta que la clase asignada comenzara en ocho horas. Dante entró en su lugar y luego se sentó en la sala. No tenía mucha hambre ya que recibió nutrientes del más alto grado durante la mejora genética, por lo que se sintió lleno y saciado. Más bien, finalmente abrió su ide con curiosidad. Busuario. Dante, número de identificación. Dante 10998-03-15 era. 21, convertido a años terrestres. Raza. Humano puro, 99,9% de perfección genética. Índice de fuerza. 10,5-105. Índice de agilidad. 10,5-105. Índice de destreza. 10,5-105. Índice de inteligencia. 10,5-105. Índice de constitución. 10,5-105. Índice de vitalidad. 10,5-105. Nivel biónico. 1, versión única para estudiantes 10. Nivel siónico. 1, versión única para estudiantes 10. Nivel de chipay. 1, categoría civil. Superpoderes. Enredo cuántico. C. Dante respiró hondo. En verdad, pudo sentir en el momento en que salió, que su SD probablemente había alcanzado o superado los 10 puntos. Eso se debía a que él en el mundo apocalipsis tenía más que eso, por lo que podía sentir inconscientemente el rango en el que crecía su SD. 10,5-105. Después del primer tratamiento genético fue bastante y malo. Dante se dio cuenta simplemente porque hizo que su chip de IA buscara en la red quantum información sobre los resultados de mejoras genéticas para humanos puros y los rangos habituales. Luego usó el chip de IA para simplificar y extraer los detalles clave, lo que le permitió con su agudeza mental actual 10 veces mayor que la de una persona normal digerir la información rápidamente. En verdad, realmente extrañaba el chip, porque estaba desactivado en el mundo apocalipsis, y realmente marcó la diferencia. Sin embargo, su crecimiento en el SD fue malo porque la mayoría de los humanos puros, al someterse a su primera mejora genética, saltarían entre 15 y 20 puntos en todos los campos. Dante sólo había subido 8 pintas, que era la mitad del valor mínimo. Esto se debía simplemente a que carecía de la estructura genética optimizada de los humanos puros reales en este universo que habían pasado por generaciones de optimizaciones utilizando su ciencia avanzada, entre otras cosas. Beatrice había hecho todo lo posible al reparar una gran cantidad de defectos evidentes en su estructura genética y darle la calificación básica para existir dentro del universo eterno sin fundirse en una sustancia viscosa. Sin embargo, había un límite a lo que realmente podía hacer, y este fue el resultado. Dante siempre estaría detrás del humano puro promedio en este universo en términos de genética a menos que encontrara alguna manera de evitar eso. Y eso sin siquiera considerar a los genios natos como Beatrice y compañía entre ellos. Si tales compañeros existieran entre los estudiantes, Dante lo pasaría muy mal. Sólo pudo pasar una mano por su cabello con un suspiro y pensar en cómo lidiar con esto más tarde. Como primer estudiante clasificado, todos los ojos estaban puestos en él y el más mínimo flujo o error podría generar un mar de problemas. O beber, is first rank al soleto a sea of benefits, so everything in equal me asure. Dante pondered what do next and decided not to return to the apocalypse world. He had spent some time today and realized that it's fundamental y like it's far too much to think about and eating else, so he had to fix those gaps. As such, he opened up the traversion bruset through the various worlds de sculptos esed. Not only because it was only of the best and the irrespective fields, but because it was free for students to use. He had been on the world of his choice. Nombre del mundo. Mundo de entrenamiento. Propietario del mundo. Academia eterna. Creador del mundo. Academia eterna. Tamaño del mundo. Minúsculo. Tipo de mundo. Instanciado. Género mundial. Varios. Biónica permitida. Sí. Siónicos permitidos. Sí. Superpoderes permitidos. Sí. Requisitos. Identificación de estudiante. Duración. Ilimitada. Descripción. Este es un mundo que permite a un estudiante realizar cualquier forma de formación profesional en cualquier campo físico, mental o espiritual a través de un método práctico dedicado. Objetivos. Lograr el gran éxito de su tema de formación. Limitaciones. No hay materias para campos ocupacionales y algunos especiales. Disposiciones. Los cursos se adaptan perfectamente a su constitución, situación, mentalidad y voluntad. Dante sintió una pizca de emoción y eligió este mundo. Este es un mundo especial que en realidad rara vez era visitado por los estudiantes, porque todos los residentes de este inverso se sometieron a dicho entrenamiento para adaptarse a sus mejoras físicas desde una edad temprana. En otras palabras, esto era algo del nivel del plan de estudios de la escuela secundaria. La única razón por la que probablemente se incluyó en la Academia Eterna fue porque su población estudiantil estaba compuesta por todo tipo de compañeros únicos como Dante, por lo que alguien podría necesitarlo ocasionalmente. Dante descendió a una habitación blanca diseñada como un antiguo dojo japonés. El piso era de madera ligeramente pulida, había estantes con armas y estantes con varios manuales al fondo, y Dante podía ver un horizonte a lo lejos a través de la puerta corredera entreabierta. Se dio cuenta de que se había cambiado el uniforme de vicealmirante que normalmente usaba por una cama blanco. Se sentía surrealista, como si hubiera entrado en un anime que amaba en el pasado. Dante vio aparecer ante él a un hetero hombre mayor que también llevaba una cama. El hombre parecía amable y arrugado, con los brazos colocados detrás de la espalda y sus turbias pupilas grises brillaban con sabiduría. Saludos, joven. Veo que has venido a mí para rectificar tus defectos, y haré todo lo que esté en mi poder para ayudarte a alcanzar la perfección que deseas. Saludó en tono serio, su voz fuerte a pesar de su edad. Hola señor, y gracias por la oportunidad. Dante decidió devolverle el saludo a pesar de no saber si era real o no. HMM. Primero, muéstrame tus parámetros y realiza algunos cursos básicos para que puedas evaluar tu posición física. Reconoció el mayor mientras se frotaba la barba. Su IA le pidió a Dante que mostrara su IA actual, lo cual hizo. Posteriormente, realizó algunos cursos que incluyeron 5 pruebas de resistencia cardiovascular, 5 pruebas aeróbicas, 5 pruebas de fuerza, 5 pruebas de potencia anaeróbica, velocidad, 5 pruebas de capacidad anaeróbica, 5 pruebas de agilidad, 5 pruebas de antropometría, 5 pruebas de flexibilidad, 5 pruebas de equilibrio, 5 pruebas de destreza barra coordinación, 5 pruebas de tiempo de reacción, 5 pruebas de salud y finalmente 5 pruebas deportivas. Para obtener la representación perfecta de su destreza física, su resistencia se restauró con cada nueva prueba, y eso incluía fatiga, desgarro muscular y cansancio muscular. Así que afrontó cada prueba como si fuera la primera. Nada si ve el punto coma al principio, el anciano todavía estaba sonriendo, pero a medida que Dante realizaba más y más pruebas, su expresión se congeló y luego se llenó de confusión. Miró a Dante como uno miraría a un cerdo volador. Cuando Dante realizó las pruebas, el anciano simplemente lo miró de arriba a abajo como si lo estuviera viendo por primera vez. Luego esbozó una extraña sonrisa y comentó. Eso fue, interesante. Parece que contigo tendré que comenzar desde el nivel más básico, pero no hay problema. Entonces, pongámonos a trabajar. Primero, comenzaremos desde el principio. Tendrás que dominar los cinco fundamentos básicos para controlar tu poder, que son respiración, postura, equilibrio, reacción y recorrido. Dijo el anciano mientras se cruzaba de brazos con una expresión seria. Siéntete primero en posición meditativa y luego sigue mis instrucciones al pie de la letra. Instruyó el anciano, a lo que Dante inmediatamente obedeció sin cuestionar. Esto sorprendió al compañero, ya que la mayoría de los estudiantes que vinieron aquí eran testarudos y querían saber el motivo de cada pequeña instrucción que daba como si fueran profesionales en este campo más allá de su capacidad. Por supuesto, Dante fue dócil no porque necesariamente tuviera que serlo, sino porque era consciente de sus propios errores y necesitaba desesperadamente corregirlos. También viniendo de la Tierra, había visto muchas cosas al estilo tigre agazapado y dragón oculto y siempre había odiado a los protagonistas que cuestionaban y dudaban del régimen de entrenamiento aparentemente banal de su mentor. ¿Quieres derrotar al emperador malvado que masacró tu aldea siendo un granjero que nunca antes había empuñado un arma y te estabas impacientando porque tu maestro te obligaba a realizar un entrenamiento básico en lugar de enseñarte movimientos que acabarían con el mundo? Además, era un hecho que si dominabas completamente los conceptos básicos, probablemente podrías crear tus propios movimientos para acabar con el mundo de todos modos. La verdadera dificultad no era conseguir que alguien te enseñara los movimientos del fin del mundo, sino que te enseñara los componentes fundamentales que llevaron a la creación de dicho movimiento del fin del mundo. Dante escuchó al anciano describir una rutina de respiración. Hizo todo lo posible para imitarlo y pudo captarlo después de algunos intentos. En verdad, esta no fue la parte difícil, e incluso la persona menos capacitada podría lograrlo si se esforzara lo suficiente. Lo difícil llegó en el transcurso de las siguientes horas. Dante comenzó memorizando el patrón de respiración y haciéndolo en todo momento durante treinta minutos seguido sentado en posición meditativa. Luego tuvo que levantarse y hacer lo mismo estando de pie durante otros treinta minutos. Lo siguiente fue dar un paso cada segundo mientras hacía el patrón de respiración durante treinta minutos. Después de eso debía dar dos pasos mientras hacía el patrón de respiración y así sucesivamente. A tres pasos por segundo, prácticamente caminaba y la dificultad había aumentado exponencialmente. La concentración necesaria para mantener la respiración era difícil. Mientras se esforzaba, su cuerpo le decía que respirara tanto como fuera posible en lugar de inhalar a este ritmo tonto para poder adquirir oxígeno para sus células. Fue extremadamente difícil anular este instinto y reemplazarlo con el que le estaban enseñando. Incluso sin que el anciano le diera explicaciones, Dante entendió que el objetivo de esto era poder utilizar el patrón de respiración en todas las situaciones, mientras peleaba, dormía, hablaba, comía, etc. Sin embargo, esto no era algo que pudiera lograr en sólo unas pocas horas. Dante lo sabía y el anciano definitivamente también lo sabía. Sin embargo, a pesar de que el progreso de Dante fue ligeramente inferior al promedio, el anciano quedó completamente satisfecho con la seriedad de Dante. Cuando se trataba de entrenamiento físico, mental y espiritual, lo que importaba menos era el talento y más el trabajo duro y la disciplina. Dante se detuvo después de siete horas y treinta minutos debido a que ya era hora de que comenzara su primera sesión de clase. Le agradeció al mayor y se giró para irse. Incluso cuando Dante desapareció del dojo virtual, el anciano nunca le preguntó por qué tenía que ir ni le dijo que regresara. Dante abrió los ojos y se levantó de su sofá mientras estiraba su cuerpo. Habían pasado más de seis horas, por lo que definitivamente tenía hambre y optó por comer una comida rápida antes de subir a tomar una ducha breve. Cuando salió de su residencia, vio que Humrey y Slesor salían de la suya. Esta era la segunda vez que Dante veía a Humrey, pero se sorprendió al ver a Slesor en la residencia de al lado. Miró a su alrededor y vio a los otros veintiocho estudiantes de Unique Bach saliendo de las residencias cercanas, cada uno mirándose entre sí con sorpresa. Claramente, aparte de Humrey y él mismo, que se habían visto, estos tipos probablemente no sabían que estaban todos ubicados en un área. Dante y Humrey también quedaron sorprendidos. No pudieron evitar compartir una mirada insegura y luego apartar la mirada. Dante mantuvo una leve sonrisa de superioridad mientras Humrey tenía una mirada fría y hostil hacia todos los demás. Slesor miró a los dos machos con un atisbo de intención competitiva en sus ojos, pero los dos la ignoraron y entraron en sus teletransportadores. Ella puso los ojos en blanco y entró en los suyos, lo que provocó que los demás salieran de su sorpresa y utilizaran los suyos también. Gracias a su próxima clase, Dante y el resto tuvieron acceso al destino que buscaban, la Tierra Negra. Cuando aparecieron, notaron que habían sido descargados por un grupo de teletransportadores dentro de una cámara sellada. Había paredes blancas por todos lados con líneas azules y verdes atravesándolas, así como una gran puerta delante de ellas. De otro conjunto de teletransportadores vinieron alrededor de cinco adultos maduros que eran todos humanos puros. Llevaban sonrisas arrogantes llenas de confianza y egoísmo, haciendo que cualquiera que los mirara sintiera naturalmente una pizca de disgusto. Sin embargo, los estudiantes aquí se pusieron solemnes porque sabían que éstos eran sus maestros. Después de que les enseñaran una lección durante la orientación, sus sentimientos hacia estos poderes superiores estaban en conflicto. Por un lado, había ira y odio, mientras que, por el otro, había respeto por los fuertes y afán por explotarlos por sus conocimientos. De los cinco maestros, había un hombre león musculoso con cabello blanco dorado y ojos rojos intensos. Se veía impresionante y majestuoso, especialmente cuando se le agregaba su armadura de batalla, que era del mismo color que su cabello. Parecía como si un golpe de su garra pudiera partir un acorazado por la mitad, y Dante estaba seguro de que eso no estaba muy lejos de la realidad. Otra que tenía un cabello verde brillante que flotaba alrededor de su cuerpo mientras ella misma levitaba a unos metros del suelo. No usaba zapatos y su aduendo era un vestido verde que ondeaba alrededor de sus tobillos. Tenía brillantes ojos color ámbar y cabello morado atado en dos nudos en forma de rosquilla a cada lado de la cabeza. Su tamaño también era diminuto, llegando en el mejor de los casos a la cintura de Dante. La tercera persona era una amalgama de agua que parecía tener algunas características humanoides. Dante no estaba exactamente seguro de si eran masculinos o femeninos, y la forma de la persona parecía alternar entre ambos. Sin embargo, tenían bandas doradas en los brazos, piernas y cuello que brillaban con una luz azul, y Dante asumió que esto fue lo que les ayudó a mantener su forma humanoide. La cuarta persona era un joven con una amplia sonrisa que vestía una túnica carmesí y tenía dientes como de tiburón. Sus ojos eran escarlata y su cabello era literalmente llamas. Había un anillo de fuego permanente alrededor de sus piernas que irradiaba calor. Finalmente, estaba la hermosa y esbelta Shuevin que tenía un velo púrpura de energía a su alrededor que deformaba la estructura del espacio mismo. Su sonrisa era la más amigable de todas, pero también transmitía falta de interés. Básicamente, ella te estaba sonriendo para animarte a perderte, no a acercarte. Hola estudiantes del lote único de este año. Mi nombre es Shuevin, y soy lo que podrían describir como su maestro de clase. Me encargaré de la mayoría de los detalles generales de su estudio de primer año, así que asegúrese de conocer a mi cara y nombre. Saludó a todos con voz aburrida. Bien, este caballero con la melena dorada es Leónidas. Él es el maestro a cargo de todos los superpoderes no elementales relacionados con las bestias, como la adorma de bestias, el cambio de animales y la invocación de bestias. Si estás en posesión de tal superpoder, por favor pasa a su lado. N05 barra 555 e 5.505 arroba 8 Los estudiantes se acercaron a Leónidas y él les resopló con frialdad. Después de todo, ninguno de ellos estaba en el puesto 15. Esta encantadora señora es Eslipia. Ella es la maestra a cargo de todos los superpoderes relacionados con el viento, el aire y los gases, como aerogénesis, aeroquínesis y más. Si estás en posesión de tal superpoder, por favor muévete a su lado. Siete estudiantes se movieron a su lado, de los cuales Hunray era parte. Eslipia le dio a Hunray una sonrisa encantadora y una palmadita en su hombro, pero ignoró al resto, haciendo que sus expresiones decayeran. También está Undina, que está a cargo de los superpoderes acuáticos, acuáticos y marinos. Si estás en posesión de alguno de esos poderes, muévete a su lado. Cuatro estudiantes se pusieron a su lado, incluida Louisa. Undina no tenía ninguna expresión visible, pero no hizo ningún movimiento para reconocer a los estudiantes a su alrededor. Era como si preferiría terminar con esto de una vez. Y finalmente, aquí está el señor Infermus, quien está a cargo de todos los superpoderes relacionados con el fuego, el calor y la luz. Si estás en posesión de alguno de ellos, por favor sigue su camino. Siete estudiantes se movieron a su lado, de los cuales formaban parte los estudiantes clasificados cuarto, quinto y sexto. El hombre llamado Infermus asintió con satisfacción y cubrió a todos sus alumnos con su anillo de fuego. Y esto dejó a los dos últimos, Dante y Slesor, que eran los únicos con superpoderes relacionados con el espacio. Ya sabían quién era su maestra, así que se acercaron a ella en silencio. Los otros estudiantes miraron con una pizca de sorpresa. Habían adivinado quién era Shwebin, pero ahora entendían que ella era la maestra de los poderes relacionados con los elementos espaciales. No es de extrañar que la nombraran maestra de su clase, ya que las superpotencias del espacio y el tiempo eran tratadas como las más altas. Sin mencionar que, de los dos únicos estudiantes que tenía, el primer y tercer lugar estaban literalmente en sus manos. Esto hizo que los rostros de los otros maestros se volvieran un poco feos, pero sólo pudieron carraspear y descargar su enojo con los estudiantes basura mirándolos. Esto dejó a los estudiantes sintiéndose agraviados, pero ¿qué podían hacer? Shwebin sonrió y asintió con la cabeza a los demás. Ahora te llevaremos a la Tierra Negra para que comiences tu primera absorción. En el camino, cada uno de tus maestros te explicará algunas cosas sobre los superpoderes, la Tierra Negra, la Puerta Cero y cómo puedes convertirte en más fuertes en sus respectivos campos. Asegúrese de escuchar atentamente. Los estudiantes se aseguraron de reconocer esto cuando Shwebin puso una mano sobre los hombros de Dante y Slesor antes de llevarlos a una puerta cercana al costado. Los otros profesores no fueron tan amables con sus alumnos y los llevaron a otras puertas. Al ver las miradas perplejas de Dante y Slesor, explicó Shwebin. La clasificación de sus superpoderes no se hace sólo para hacer que se odien unos a otros, sino para decidir cómo se alteran sus beneficios. La Tierra Negra posee energía ambiental que puede ser absorbida activamente por cualquier persona con un superpoder. Aún así, como si fuera la forma del mundo, esta energía tiene diferentes densidades en diferentes lugares de la Tierra Negra, por lo que algunos lugares son más lucrativos que otros. Dado que el mundo no es justo y los beneficios tienen prioridad sobre la justicia, nosotros he decidido dejar que los que tienen un rango más alto se coloquen donde la energía es más densa que los demás. Nada si ve el punto comín La expresión de Dante cambió ligeramente y Slesor dijo lo que pensaba. ¿Pero no es eso una actitud miope para una supuesta gran academia? Al permitir que aquellos que son mejores siempre tomen los mejores recursos, ¿cómo podrían aquellos que son peores alcanzarlos o cerrar la brecha? ¿Por qué no simplemente aceptar a aquellos con los mejores recursos, mejores talentos e ignorar al resto? Shwebin miró directamente a Slesor con su familiar sonrisa neutral. Créame, ha habido muchas peticiones para hacerlo. Para limitar la afluencia de estudiantes, elimine la basura por debajo de la calificación y sólo permita que entren los que estén por encima de esa calificación. Después de todo, Black Land y Zero Gate no están bloqueados por edad o poder. Cualquiera con un superpoder puede usarlos, ya sea la directora, un nuevo estudiante o un anciano en su lecho de muerte con un superpoder. Aquellos que se han graduado de su lote único de años anteriores anhelan a la Tierra Negra después de graduarse porque no pueden aumentar fácilmente sus superpoderes en otros lugares. Shwebin se burló. ¿Sabes cuánta presión ejercen sobre la academia cada año para que los deje entrar? ¿Incluso han formado su propio grupo y con cada grupo que nos gradúan, consiguen nuevos compañeros para su grupo? ¿Sabes cuántos problemas se toma la academia? ¿Limitar el uso de estos preciosos recursos a nuevos estudiantes? Si estos graduados pudieran, incluso los matarían a ustedes, jóvenes, y ocuparían su lugar. Cuando la puerta cero se abre cada año, los intentos de asesinato y reemplazo alcanzan su punto máximo. Shwebin luego miró hacia otro lado con arrogancia. Además, la academia eterna nunca ha pretendido ser un lugar donde puedes decidir tus derechos y libertades. Lo que recibes y te dan lo decidimos únicamente nosotros, y sólo puedes aceptarlo o llorar por ello. Eslesor frunció el ceño y apretó los puños con ira por haber sido castigada de esa manera, mientras que Dante sólo pudo negar con la cabeza. Podría haber pensado algo similar a Eslesor, pero conocía el resultado final de expresarlo. Esperando justicia en lo que respecta a algo tan precioso y raro en todo el universo? ¿Vivía en una tierra de fantasía o era la santa reencarnada de los guerreros de la justicia social? La única forma en que alguien insistiría en la justicia ante algo así era si quisiera usarlo para obtener más beneficios. Además, pensó Dante, si quisiera justicia podría simplemente, N0555-5H5J5505. Ah, y como estás tan preocupado por los que están debajo de ti, puedes optar por darles tu lugar para que puedan alcanzar a sus superiores. ¿Entonces debería solicitar el cambio por ti? Preguntó Shwebin con indiferencia. Eslesor palideció e inmediatamente rechazó tal cosa. Cuando vio la sonrisa de complicidad de Shwebin y la mirada de lástima de Dante, su expresión se volvió fea y se quedó en silencio por completo. Dante sabía que la Lamia había aprendido hoy una lección brutal sobre sí misma y sobre el mundo. Después de ese hechizo, el grupo permaneció en silencio mientras atravesaban un túnel que estaba iluminado por todos lados con una ilusión de colores, pero no les permitía ver el exterior. Fue sólo cuando llegaron al final donde dos Kivorks empuñando armas estaban vigilando que sintieron algo diferente. Los Kivorks detuvieron a Shwebin y verificaron sus calificaciones antes de permitirle pasar respetuosamente. Dante y Eslesor lo siguieron y fueron admitidos en un área que honestamente esperaban ver. La Tierra Negra era, sólo eso, una Tierra Negra, una extensión de suelo negro como boca de lobo? Unus? Tierra? O incluso arena? Que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, justo en el horizonte. Aquí no había sol, pero el mundo parecía estar iluminado. Era como si el sol estuviera detrás de ti ya que el cielo todavía era de un azul relativamente brillante, pero al girarte demostraste que allí tampoco existía tal cosa. Shwebin permitió que Dante y Eslesor admiraran el área y expresaran su sorpresa antes de darles palmaritas en los hombros. Basta de perder el tiempo, intenta sentir la energía en el aire. Los dos salieron de su engaño y luego se concentraron. Honestamente, Dante no sabía qué esperar al sentir algo, pero en el momento en que lo hizo, realmente lo sintió. Era extraño, como como uno podía sentir el agua a su alrededor cuando se sumergían en una piscina o masa de agua. Podías sentir todo a tu alrededor fluyendo y, a veces, moviéndose. Presionaba contra ti porque ocupabas un lugar donde habría estado, así que había una sensación de presión. Al ver que los dos habían podido lograr esto, Shwebin quedó satisfecho. Luego cortó el aire frente a ella y apareció un desgarro en el espacio. Dante y Eslesor se sorprendieron por esto, sin saber exactamente qué superpoder tenía Shwebin anteriormente. Sin embargo, ahora tenían una idea de una idea. Shwebin amplió manualmente la brecha y al otro lado mostró una pequeña cabaña rodeada de tierra negra. Le hizo un gesto con una sonrisa y atravesó su portal para aparecer al otro lado. Mirando a su maestro que les sonreía desde el otro lado, Dante y Eslesor compartieron una mirada antes de continuar. La experiencia fue bastante banal, ya que se parecía menos a una teletransportación y más a pasar a través de un agujero de gusano. Shwebin se volvió hacia la cabaña detrás de ella y explicó su propósito. —Naturalmente, no podemos simplemente arrojarlos aquí para que absorban energía mientras están sentados en el suelo duro. Esta es la cabaña para los tres primeros, con tres habitaciones separadas para que cada uno de ustedes resida. Shwebin miró al horizonte. Dado que el primer y tercer lugar están aquí, el segundo lugar debería llegar pronto. Dante y Eslesor se sorprendieron al escuchar un sonido desgarrador sobre ellos y miraron hacia el foco de Shwebin. Allí vieron una pequeña figura atravesando la atmósfera más rápido que un avión mientras se precipitaba hacia ellos. Antes de que pudieran alarmarse, la figura apareció ante ellos de repente, deteniendo todo ese impulso en un instante sin reacción. Resultó ser la maestra llamada Slipia y en su brazo estaba un rey. El tipo se cruzó de brazos y fingió ser casual, pero Dante pudo ver que estaba visiblemente temblando. Probablemente era nuevo en el poder del elemento viento y nunca había hecho algo como lo que hizo Slipia. Shwebin miró a un rey divertido y luego asintió con la cabeza hacia Slipia. —¿Te quedarás aquí por él o volverás y solucionarás a los demás? Slipia se rió. —¿Por qué debería molestarme con tanta basura? —Por supuesto, me quedaré aquí. La voz de Slipia era ligeramente aguda y muy dulce de escuchar, pero los tres estudiantes no pudieron evitar sentir una frialdad en sus corazones. Aquellos pobres tipos que esperaban que su maestra pudiera darles orientación tuvieron que valerse por sí mismos mientras ella buscaba el favor de su más talentoso. Esta academia eterna y si había algo por lo que debías orar, no era por riqueza, ni por favor, ni por amor, pero por Dios, ora para que tuvieras talento. Dante, Slipia y un rey fueron conducidos a una cabina engañosamente espaciosa. Estaba bastante bien amueblada y tenía todo lo que necesitarían para sobrevivir aquí por un largo periodo de tiempo. Las habitaciones estaban marcadas con números, por lo que Dante obviamente caminó hacia la etiquetada primero, lo que hizo que los ojos de un rey Slipia brillaran con desgana. Shuevin y Slipia sonrieron cuando vieron estas miradas y no hicieron nada para disuadirlos. Dante entró a la habitación y vio que había una cama a un lado de la habitación junto con un escritorio y una alfombra de oración en el centro con pequeños respiraderos alrededor. Cuando su chip de IA se conectó a las instalaciones, se dio cuenta de que los respiraderos contenían varios aromas e inciensos que podía usar libremente en cualquier momento para ayudarlo a concentrarse. Dante se sentó directamente sobre la alfombra de oración y cruzó las piernas. Se sentía natural en esta postura y no pudo evitar recordar su entrenamiento de respiración en el mundo virtual. Como tal, inconscientemente comenzó a respirar correctamente así como así. Cuando estaba a punto de quedarse aturdido, Shuevin entró en su habitación, quitó la silla del escritorio y se sentó en ella casualmente. Miró al sorprendido Dante que había sido sacado de su rutina de respiración con una sonrisa. «Bueno, mi querida alumna número uno, es hora de que tu maestra haga su trabajo. Vamos a explicarte algunas cosas para que entiendas lo que estás haciendo. En primer lugar, la Tierra Negra. Esta área se formó antes de que descubriéramos la Puerta Cero y ha estado aquí durante todo el tiempo que hemos estado aquí. Cubre alrededor de 300 millas alrededor de la entrada de la Puerta Cero en todas direcciones. El suelo en sí no tiene propiedades especiales. Hemos intentado trasplantarlo para ver si podemos recrear su capacidad de producción de energía, pero no funciona. Además de eso, la energía que necesitas para hacer avanzar tu superpoder no llega desde el suelo o el aire, sino precisamente desde la puerta de entrada al mundo detrás de la Puerta Cero. Shuevin se reclinó ligeramente en su asiento. No preguntes sobre el mundo detrás de Cero Gate, no es parte del volcado de información de hoy y poco a poco aprenderás más sobre él a medida que avance durante el año. En segundo lugar, las clasificaciones de las superpotencias. ¿Cómo clasificamos las superpotencias según su propia capacidad? Tenemos tres criterios o categorías diferentes. La primera es la potencia o el poder real de tu superpotencia. Este es bastante fácil de rastrear ya que todos comienzan en el rango F sin importar cuán increíble sea tu superpoder. Mientras no hayas absorbido la energía en la Tierra Negra o en la Puerta Cero para avanzar en tu superpoder, siempre estarás en el rango F. El segundo es el talento. Este es básicamente el punto de partida registrado para tu poder, que úselo para medir vagamente el punto final de su superpoder específico. La calificación de talento es lo que los ha dividido a todos como diferentes facciones durante el período de los estados en guerra. La categoría final es el potencial, y vamos a descubrir esto hoy. El potencial se mide simplemente por qué tan efectiva es tu absorción de energía y qué tan rápido eres capaz de elevar tu superpoder al rango E. A partir de eso, podemos extrapolar tu límite más alto dentro del plazo otorgado por la escuela dentro de tus cinco años. Permanecer. Schwebin sonrió, pero su sonrisa no fue muy alentadora. Hoy, tu clasificación cambiará un poco después de que descubramos tu potencial relativo. Así que aquellos que fueron reprimidos debajo de ti podrían levantarse para superarte después de hoy. ¿Cómo te sientes? ¿Estás insatisfecho de que tu posición esté siendo desafiada justo después de unos pocos años? ¿Días de disfrutarlo? Dante guardó silencio por un momento y ya sintió. No estoy muy contento, pero no depende de mí. Schwebin asintió con simpatía. Así es, y eres inteligente al darte cuenta de eso más rápido que la serpiente mestiza. Tu objetivo hoy es asegurarte de que tu calificación potencial sea lo más alta posible para mantener tu posición. Volviendo a lo que estaba diciendo, la tercera cosa que debemos saber es sobre la energía misma. La llamamos energía cero, y sólo se encuentra aquí en todo el universo. No puedes recolectarla, no puedes almacenarla, no puedes replicarla. Hemos pasado siglos y billones de E-trans tratando de estudiarlo, pero entendemos tanto sobre él como cuando lo encontramos por primera vez. Tampoco te molestes en tratar de entenderlo, simplemente absórbelo para tus propios propósitos y sigue adelante. Schwebin cruzó las piernas casualmente. Finalmente, sobre el nivel de superpoderes. Cuando absorbas esta energía por primera vez, la sentirás entrar en tu cuerpo, pero no podrás saber a dónde ha ido ni cómo controlarla. A tu nivel, sólo puedes absorber sin pensar. Sabrás todo esto cuando logres abrirte paso porque liberarás una fluctuación de energía que sólo aquellos con superpoderes pueden sentir, y desbloquearás el espacio de tu alma, que es donde reside tu superpoder. Schwebin se levantó y se sacudió el polvo. En cuanto a qué es el espacio del alma, eso es demasiado temprano en tu programa de estudios para que lo sepas. Comienza a absorber y veamos cuánto tiempo te lleva a alcanzar el rango E. Si quieres obtener un rango X en este sentido, debes sólo necesito tomarme unos minutos. Buena suerte. Abrió un portal que conducía a la habitación de Slesor y luego entró sin siquiera mirar atrás. Cuando el portal se cerró, Dante bajó la cabeza y se quedó pensativo. Rápidamente digirió toda la información que recibió y luego se dispuso a absorber la energía que necesitaba. Tenía un cronómetro para demostrar su potencial, por lo que cada segundo contaba. No usó incienso ni aromas y simplemente siguió la descripción que Schwebin le dio cuando se dirigían hacia aquí. Pronto, volvió a sentir la extraña energía, esta energía cero, y comenzó a considerar absorberla. En el momento en que entró en su cuerpo, Dante sintió una sensación extraña en toda su piel. Era como ser empujado a una habitación ventilada con un poderoso ventilador soplando sobre tu piel. Mientras la energía recorría su cuerpo y subía a su cabeza, también sentía como si su cuerpo se estuviera enfriando después de un día caluroso en el gimnasio. Era una sensación extremadamente cómoda y placentera en la que uno podía perderse, y podía estar seguro de que Dante se retiraría de inmediato. Entró en una especie de aturdimiento parecido a un ensueño en el que estaba parcialmente consciente y parcialmente inconsciente. Podía sentir el tiempo pasar, pero cada hora parecía como si hubiera pasado un segundo, y sólo se despertaba cuando sentía que su mente explotaba. Un dolor atravesó su cabeza que le hizo jadear y agarrársela frente antes de ser arrastrado a un espacio negro. Cuando miró a su alrededor, vio que estaba flotando en un área similar a un cielo estrellado que carecía de cualquier otra cosa. Sin embargo, cuando se giró para mirar hacia atrás y luego hacia arriba, su corazón se apretó. Vio una enorme puerta circular que mostraba al otro lado su sala de estar en la Tierra. Dante podía incluso ver los detalles más finos de la habitación, e incluso cambiarla a su dormitorio en su verdadera casa o al dormitorio de su apartamento. N05C55I55I05I Estos eran lugares en los que había estado y había usado su superpoder para viajar de un lado a otro desde los dos universos. Instintivamente supo que ahora podía elegir cualquier destino al que realizar un viaje rápido, que consistiera en su propio universo o dentro del universo eterno. Se trataba de que Dante formara un túnel cuántico para viajar entre los lugares que había marcado con su marcador cuántico. El nombre real de la habilidad mejorada se llamaba teletransportación cuántica, lo que significaba que, hasta cierto punto, Dante ahora tenía la capacidad de teletransportarse. La enorme puerta circular sobre él era para la teletransportación universal. Si se estaba teletransportando dentro del mismo universo, sólo necesitaba usar un pensamiento para moverse. Sin embargo, eso no fue todo. La habilidad de teletransportación cuántica fue una mejora de la utilidad básica de su enredo cuántico. Había desbloqueado otra nueva habilidad importante después de ascender al rango E, y cuando recibió sus detalles, quedó completamente sorprendido. Se llamó transposición cuántica y su efecto fue en realidad aterradoramente simple. Le permitió a Dante ingresar al reino cuántico con su cuerpo y alma reales. Esto significaba que Dante ahora podría entrar él mismo a los mundos de Traverse. Esto no fue muy beneficioso dado que entraría con su cuerpo real, y la mayoría de los mundos requerían que el usuario pasara por escenarios de vida o muerte para entrenar. Después de todo, el principal valor de la realidad virtual era experimentar la realidad o las cosas en la realidad sin que las consecuencias se reflejaran en el cuerpo físico o la mente. Si Dante entrara en un mundo cuántico y muriera, moriría por los siglos de los siglos. Sin embargo, si consideras mundos como el mundo Apocalipsis, donde se otorga un superpoder gratuito, había una implicación atronadora detrás de esta nueva habilidad. Dante consideró muchas cosas, pero notó que el mundo oscuro que lo rodeaba se desvanecía cuando despertaba. Todavía estaba sentado en la alfombra de oración, pero el área a su alrededor parecía haber sido sometida a una explosión. Las paredes de su habitación quedaron completamente destruidas, al igual que la mayor parte de la cabaña. Dante vio que, aparte de la alfombra en la que se encontraba actualmente y algunos restos de la cabaña, solo estaban Shuevin y Slipia parados frente a Slesor y Humre mientras estaban cubiertos por barreras moradas y verdes respectivamente. Ambas barreras tenían una gran cantidad de grietas y los dos maestros tenían expresiones solemnes mientras la sangre se escapaba de sus bocas y narices. Mientras tanto, Slesor y Humre estaban congelados donde estaban sentados mientras miraban a Dante con terror en sus rostros. Dante inmediatamente se alarmó y se puso tenso. En este corto periodo de tiempo, a juzgar por la situación del área y la reacción de todos hacia él, fácilmente pudo reconstruir lo que sucedió. Miada Sibel.com Slipia probablemente estaba dando clases particulares a un rey, mientras que Shuevin probablemente estaba cumpliendo con su deber para con Slesor cuando Dante llegó al rango E. Debido a la fluctuación de poder de su avance, probablemente ocurrió una explosión que destruyó toda la cabaña y obligó a los dos maestros a levantar defensas apresuradamente. Sin embargo, la explosión de su avance en realidad incluso causó grietas en las barreras y causó que los dos maestros de élite sufrieran heridas. Dante siempre había sido algo humilde, o al menos eso pensaba. No asumió que era el más fuerte ni el más bendecido, sólo que había tenido la suerte de aparecer en este universo en el momento adecuado para ser salvado por un ser de dimensiones superiores que pasaba. Se sentía normal, lo que realmente era en términos de su genética o inteligencia, pero tontamente le había dado ese atributo a su superpoder también. Después de oír hablar de poderes asombrosos como la aerogénesis o el plegado espacial, había asumido que su entrelazamiento cuántico era transitable y sólo útil para caminar entre dos universos. Sin embargo, ese era exactamente el problema. Plegar el espacio y generar aire donde no lo había eran superpoderes absolutamente asombrosos, pero la capacidad de caminar entre dos universos en cualquier momento desde múltiples ubicaciones no se podía medir en ninguna escala. Incluso la capacidad de viajar entre galaxias era algo que el sistema de la Academia Eterna calificaba como rango X, ya que asumían que el superpoder de Dante era una versión mucho más débil de esto. Si las superpotencias absorbieran energía por su potencial y liberaran fluctuaciones, ¿cuál sería la reacción si una persona que pudiera teletransportarse hasta una galaxia se abriera paso en comparación con alguien que pudiera teletransportarse entre universos enteros? Si lo pensabas así, demostraba cuán poderosos eran Shwebin y Slipia para sobrevivir a tal evento e incluso proteger a alguien al mismo tiempo. Pero tal vez simplemente tuvieron suerte de que este fuera un gran avance del rango F al rango E. Si hubiera sido más alto, Dante consideró todo esto y respiró hondo. Su alegría por abrirse paso fue rápidamente sofocada y reemplazada por inquietud. Por un lado, fue genial que tuviera tal reacción, ya que significaba que su superpoder era realmente potente y que la escuela valía la pena invertir en él. Shwebin especialmente lo valoraría como una gema preciosa. Por otro lado, claramente había mentido sobre su superpoder. A juzgar por las miradas en los rostros de Shwebin y Slipia, y especialmente por Shwebin, no había alegría de que su estudiante fuera mucho más talentosa de lo que pensaba. Más bien, fue una especie de observación cautelosa de una anomalía que no debería haber escapado a tu observación. En otras palabras, les importaba menos que Dante tuviera un superpoder mayor del que afirmaba y más cómo podía engañarlos. Porque si lo pensabas, si Dante podía engañarlos, ¿cuántos miles de estudiantes de un Ikevache en el pasado habían podido lograr lo mismo y no tenían idea de ello? N-05-C-5-R-5-5-5-J-5-O-5-0-5. Las implicaciones eran graves. Especialmente si consideras lo que dijo Shwebin acerca de que los alumnos de la escuela se reunieron para presionar a la escuela para que usar a las instalaciones. Si incluso el 10% de los de ese grupo tuvieran superpoderes distintos de los que dejaban entrever, hubo un silencio incómodo en el área mientras la tensión parecía aumentar. Shwebin y Sleepy a no derribaron sus barreras como si estuvieran esperando algo mientras Dante también estaba sentado pacientemente, esperando ver su veredicto. Si su veredicto fuera peligroso para su supervivencia o libertad, simplemente regresaría a su universo y luego entraría a este desde otro lugar. En todo caso, podría probar a Beatrice y ver si ella estaba de su lado. De lo contrario, existiría como una sombra en este universo y sobreviviría en el lado oscuro. Definitivamente hubo quienes vivieron esas vidas aquí y con su capacidad de teletransportarse, no debería ser un problema. Diablos, si se teletransportara desde aquí, tendría un marcador cuántico aquí, lo que significa que podría regresar a la Tierra Negra cuando quisiera absorber energía para sí mismo. Como ya sabía que la tecnología de bloqueo espacial de este universo no podía detenerlo y ni siquiera podía detectarlo, podía ir y venir cuando quisiera. Por lo tanto, Dante se calmó y permaneció sentado en su estera. Por supuesto, había visto suficientes películas de suspenso como para ser consciente de que podrían estar ganando tiempo para dejar que algún veneno intangible o tranquilizante actuara para dejarlo inconsciente. De hecho, incluso estarían esperando refuerzos y lo someterían usando una superpotencia de control mental o alguna forma de cadenas que impidieran usar superpoderes. Todo esto era posible, pero tenía que ver cuál era el resultado, no por curiosidad, sino por precaución. Si desapareciera ahora, eso no sólo sería una admisión de culpa, sino que mataría su inocencia, suponiendo que no hubiera consecuencias negativas para este evento. Sin duda, esto era un riesgo, pero Dante tenía que correrlo si quería continuar su vida positiva en este universo. Tan fácil como fue para él convertirse en un fugitivo y teóricamente sobrevivir, era aún más fácil simplemente estar limpio y no ser querido por la institución más poderosa de este universo. Dante se sorprendió cuando de repente vio a Shuevin y Sleepy a dejar caer sus barreras con visible alirio en sus rostros. Sin embargo, un rey eslesor todavía miraban a Dante como si fuera un monstruo de diez cabezas. Shuevin lució su sonrisa habitual que no era una sonrisa y se acercó con confianza. Digo, Dante, me asustaste por un segundo. Casi pensamos que eras un, tos, bueno, digamos que pasaste una prueba. Dante permaneció donde estaba con expresión vigilante. Activó su biónica y siónica para poder al menos reaccionar a tiempo asumiendo que Shuevin quería hacer un movimiento. En el momento en que ella entró en el área de su habitación, él se levantó y saltó hacia atrás, creando distancia entre ellos. Shuevin se detuvo de repente con una mirada de sorpresa e incomprensión, pero cuando vio el comportamiento cuidadoso de Dante, su expresión se contrajo. Sleepy, que observaba los acontecimientos con una mirada tranquila, también se sorprendió por el movimiento de Dante. Luego sus ojos se inyectaron en sangre cuando él le agarró la boca, sus hombros temblaron mientras intentaba reprimir una risa explosiva. Dante vio sus reacciones y no se sintió avergonzado ni le importó si había hecho alguna estupidez. Se preguntaba si este acto fue intencional para hacerle bajar la guardia, por lo que mantuvo la vigilancia. La expresión de Shuevin cambió un par de veces pero luego esbozó su mejor sonrisa. Dante, mi querido alumno, ¿por qué te comportas así? Tu maestra está feliz de que tu habilidad sea tan fuerte y no quiere robártela para ella ni nada. Dante y Sleepy se quedaron sin palabras. ¿Era así como un ser humano convencía a otra persona para que se sintiera segura en su presencia? ¿Cuánto tiempo tardé? Preguntó Dante después de permanecer en silencio por uno o dos segundos. ¿Unos diez segundos? Recién había comenzado a hablar con Slesor sobre las cosas que te dije cuando sentimos que un vórtice de energía venía de tu habitación. Nos maravillamos porque eso significaba que tu superpoder era realmente potente, definitivamente en el rango X en términos de potencial. Pero luego llegaste a la sublimación y pudimos sentir la ola entrante. Respondió Shuevin. Shuevin señaló con el dedo a un rey Slesor. Incluso los tipos de rango F como ellos podían sentir la ola entrante y querían correr. Afortunadamente decidimos quedarnos aquí y luego defender a cada uno de ellos de la onda de choque. Dante miró a un rey Slesor quienes se habían calmado un poco mientras asentían en silencio. Luego suspiró internamente y bajó un poco la guardia, pero se puso alerta cuando vio a tres personas acercarse desde lejos a gran velocidad. Los tres maestros Leónidas, Infermus y Undina se acercaron con cautela mientras Leónidas le preguntaba a Shuevin con voz profunda. ¿Qué pasó aquí? Shuevin se giró y se puso alerta cuando los vio, moviéndose para interponerse entre ellos y Dante. Nada, simplemente me tiré un pedo muy fuerte. Mientras tanto, Silpia no pudo soportarlo más y se echó a reír mientras Undel tenía una expresión extraña. Parecía que Slesor estaba viendo a Shuevin por primera vez, mientras que Dante sentía que no tenía suficiente coeficiente intelectual para procesar todo lo que estaba pasando. Mientras tanto, Leónidas mostró una expresión molesta ante la aparente mentira mientras que la expresión de Infermus cambió mientras se tapaba la nariz rápidamente. Undina habló por primera vez, su voz sonaba como la de alguien que gorgotea agua en el fondo de su garganta. No nos tomes por tontos, Shuevin. Sentimos una severa fluctuación de poder por encima del rango hexa aquí y nos apresuramos. Leónidas gruñó profundamente. Así es, y será mejor que expliques lo que pasó aquí. Shuevin frunció el ceño. Lárgate. El servidor central ya ha decidido que está dentro del rango aceptable y todo debería continuar como está. Las expresiones de los otros profesores se pusieron feas, pero no se fueron. Más bien, sus ojos recorrieron el área y parecieron ver la historia de lo que sucedió aquí a través de los restos. Así como Dante reconstruyó las cosas, también pudieron hacerlo cuando sus ojos se posaron en Dante. Inmediatamente, Dante sintió que se le ponía la piel de gallina y dio un paso atrás. La expresión de Shuevin cambió cuando manifestó una ola de energía espacial, que de repente se estiró cuando Leónidas, Infermus y Undina atacaron repentinamente. ¿Qué están haciendo ustedes, amigos? Shuevin rugió cuando palideció y sus heridas anteriores empeoraron. No seas egoísta y déjanos ver a este estudiante. Es mejor llevarlo de regreso para reeducarlo, ¿no crees? Declaró Leónidas con un rugido que hizo que la barrera espacial se agrietara. Tú solo no puedes tragar este trozo de carne, Shuevin, no dejes que el clan Shue detrás de ti llegue a su fin debido a tus acciones. Dijo Undina con saña, manifestando lanzas de agua a alta presión para bombardear el escudo. Infermus simplemente se encogió de hombros con una amplia sonrisa. Oye, yo también tengo una facción con intereses, así que tengo que luchar incluso si siento que es aburrido. Shuevin palideció y se vio obligado a dar un paso atrás. Miró a un reyes lesor. Ustedes dos, salgan de aquí inmediatamente usando sus habilidades. Los dos estudiantes que estaban abrumados por los eventos que ocurrieron ante ellos parecieron salir de su aturdimiento e inmediatamente usaron sus poderes para huir del área. Como no eran importantes, ninguno de los profesores los detuvo y tácitamente los dejó escapar. Dante estaba especialmente perdido. ¿Qué diablos estaba pasando? En un momento Shuevin estaba haciendo el ridículo para convencerlo y al siguiente, ¿se había peleado con sus colegas por él? ¿Por qué llegar tan lejos? ¿No habría algún castigo por sus acciones descuidadas? Bueno, es porque el mundo está gobernado por beneficios e intereses. En este momento, su único objetivo es capturarte primero y traerte de regreso para controlarte usando cualquier medio necesario, luego pueden soportar las consecuencias que surjan de ello. Una dulce voz habló junto a Dante, sacándolo de su aturdimiento. Todo su cuerpo se sentía helado como si hubiera caído en un pozo cuando se giró para ver a Silpia parada a su derecha casualmente, como una amiga. Cuando él bajó la vista para mirarla, ella levantó su hermoso y delicado rostro para encontrarse con el suyo y sonrió de una manera muy encantadora. Sin embargo, Dante no pudo encontrar ninguna alegría en esto. Después de todo, los maestros estaban peleando contra Schwervin y estaban dispuestos a lastimarla para llegar a él, pero ¿no era Silpia también maestra? ¿No tendría una familia o una facción detrás de ella? Dante inmediatamente quiso reaccionar, pero sintió como si el oxígeno en sus pulmones estuviera bloqueado con fuerza y su cerebro se volvió confuso cuando se desmayó. Sin embargo, en el último momento, había pensado en regresar a su universo natal, por lo que el cuerpo de Dante desapareció incluso cuando fue noqueado, lo que provocó que la sonrisa confiada de Silpia cambiara. Cuando los otros maestros también vieron que Dante se había ido, relajaron sus ataques, mientras sus expresiones feroces fueron reemplazadas por desesperación y arrepentimiento. Incluso si supieras que te encarcelarían, seguirías luchando por los mil millones de dólares que tienes delante. Sin embargo, durante los combates, otra persona le arrebató el dinero, dejándote con la carga de cometer el crimen sin la recompensa. Naturalmente, una vez que tu avaricia desapareciera, te arrepentirías incluso de haber participado, pero si el dinero reapareciera ante ti, comenzarías a luchar de nuevo. Shueving se relajó y liberó la barrera que creó pero terminó tosiendo sangre tres veces. Sus ojos se llenaron de escha de enfreude y un poco de odio mientras reía cruelmente. «¿Ustedes están tan muertos? ¿Lo han jodido tanto que incluso me siento mal por ustedes, no? ¡Ja ja ja!» Shueving se rió estridente y cruelmente, sin importarle los sentimientos de dolor de los demás. Esto provocó que sus expresiones se volvieran abatidas y feas, especialmente con las burlas serias de fondo. «H.M.P.H., bruja malvada, fue tu culpa. Si no hubieras interferido, podríamos haber capturado al mocoso». Leónidas rugió cuando sus ojos se inyectaron en sangre. Los usuarios de superpoderes relacionados con las bestias se centraban principalmente en entrenar su voluntad mental porque podían ser influenciados fácilmente por el temperamento de las criaturas en las que se convertían. El arrepentimiento por no haber podido capturar a Dante, el miedo a las consecuencias de sus acciones y el dolor de perder una pieza de ajedrez tan buena para su facción se convirtieron en ira en ese momento. Leónidas cargó hacia adelante como una bala y rugió, golpeando a Shuevin en el torso con una garra, enviando a la esbelta mujer volando unos metros hacia atrás mientras escupía sangre todo el camino. Cuando aterrizó pesadamente, apenas pudo levantarse, quedando completamente sin aliento y gravemente herida. Los rostros de los demás profesores cambiaron, pero nos movieron para detener a Leónidas. Después de todo, había competencia entre ellos, sin mencionar que actuar para salvar a Shuevin no mitigaría sus problemas. Junto con eso estaba el hecho de que también estaban molestos por la mujer entrometida que arruinó su oportunidad. Leónidas no había terminado cuando sus ojos inyectados en sangre se centraron en Shuevin, gravemente herido. Él rugió una vez más y saltó, con la plena intención de motivarla. Sin embargo, fue lanzado hacia atrás en el aire por una fuerza tan fuerte que hizo temblar al mundo mismo. M05i5L55H5E5I505 Cuando los otros profesores vieron esto, sus caras cambiaron mucho. Ya no querían esperar a que se dictara su veredicto porque sabían que hoy la supervivencia sería escasa dado el juez que llegó. Inmediatamente, todos manifestaron sus superpoderes al más alto nivel mientras huían. Todos apuntaron hacia el cielo ya que correr por el suelo sería inútil. A menos que entraran al espacio y abandonaran el alcance de la academia, su escape sería inútil. Sin embargo, era claramente una ilusión ya que todos cayeron al suelo o al igual que Leónidas, una fuerza extraña que parecía actuar sobre ellos. Solo Silpia pudo ponerse de pie ya que sus heridas eran las más leves. Miró hacia arriba cuando su rostro cambió y su cuerpo comenzó a temblar. Encima del grupo había una mujer incomparable flotando en un trono rojo dorado que parecía futurista con un propulsor de bajo que lo mantenía en el aire y varios botones en cada reposabrazos. Descansó tranquilamente en su asiento mientras éste bajaba su altitud para igualar a los del suelo. H. Directora Lara, Silpia chilló de miedo. Los ojos rojos sangre de Lara escanearon toda el área. Estiró una palma y luego la giró en el sentido contrario a las agujas del reloj como si estuviera girando un dial. Inmediatamente, los eventos de los últimos minutos parecieron repetirse una vez más, solo que los eventos repetidos eran más fantasmales que reales. Silpia vio esto y sintió un escalofrío. Sabía que ésta era la manifestación de uno de los siete superpoderes de la directora, el control del tiempo. Se sintió ridícula cuando recordó el poder de cada una de las siete habilidades de la directora en el sentido de que realmente pensó que podía huir con éxito. Lara vio los acontecimientos por sí misma y luego liberó su control del tiempo con un suspiro. Miró a Leónidas que tenía un agujero en el torso, a los otros profesores que estaban medio muertos, así como a Shuevin que estaba inconsciente debido al daño que sufrió. Luego se volvió hacia Silpia. ¿Entiendes la magnitud de tus acciones hoy? No creo que ninguno de ustedes lo entienda, ni siquiera la chica del clan Bin. Miró el lugar donde había estado Dante cuando desapareció con una expresión oscura. Ni siquiera yo podría afectar el flujo de eventos que lo rodean debido a su superpoder. No es posible que entiendas lo que esto significa o implica, pero puedo decirte esto. Lara se volvió hacia Silpia y le dirigió la mirada más intensa que la diminuta mujer había recibido en su vida. Será mejor que reces a cualquier dios que te acepte para que Dante regrese. Dante apareció en su dormitorio en la tierra, concretamente dentro de su apartamento alquilado. Cayó de brufes al suelo y se desmayó por completo debido a los efectos del ataque de Silpia. Dante se quedó completamente dormido y se despertó solo tres horas después. Se frotó la cabeza con fatiga y dolor en el rostro. También recibió un informe de su chip de IA sobre lo sucedido y cómo reguló su sistema después de desmayarse para que se despertara tan pronto. Dante suspiró y se puso de pie antes de sentarse en su escritorio. Miró la mini computadora cuántica que todavía estaba trabajando duro y sacudió la cabeza. Tenía la idea de comprobar su progreso, pero no estaba demasiado interesado en hacerlo en este momento. Actualmente tenía cosas más importantes que hacer y eso se refería principalmente a qué hacer ahora. La reacción de los maestros y las potencias ante su combinación de especialidad con las habilidades que ella había desbloqueado en esta actualización había causado que sus planes cambiaran enormemente. Antes de llegar a una conclusión, Dante hizo que el chip de IA enumerara los hechos que conocía y los proyectó frente a él usando sus ojos como lente. 1. No era un fugitivo. Según las palabras de Shuevin, el servidor central que gobernaba el sistema de la Academia Eterna había dictado sentencia y lo había gobernado con normalidad. 2. Era peligroso regresar a la escuela. No sabía si los profesores que lo atacaron volverían a perseguirlo. 3. Era demasiado ignorante y desinformado. Solo le importaba robar tecnologías y cosas así del universo eterno para crear una base para éste. En realidad, no se había tomado el tiempo para sentarse e investigar en su totalidad la estructura militar, política y social del universo eterno. 4. Su superpoder le permitía ir y venir. Entre ingresar al universo cuántico para esconderse o teletransportarse a cualquier lugar donde hubiera colocado un marcador cuántico, su movilidad era extremadamente alta y crecería continuamente. 5. No podía abandonar el universo eterno. Su fundamento estaba en la Tierra, pero su camino hacia la ascensión estaba en el universo eterno. Ya fuera la Tierra Negra o entrar por la Puerta Cero para adquirir una nueva superpotencia, ambas eran cosas a las que no podía renunciar. 6. Dante consideró estas cinco cosas y decidió dar los siguientes pasos asegurándose de tenerlas en cuenta. Una cosa era que todavía no podía regresar a la Academia Eterna, al menos no abiertamente. La razón era simple, porque simplemente no entendía las consecuencias de sus acciones ni las consecuencias ni el razonamiento detrás de las acciones de todos los demás. Tampoco conocía las consecuencias, por lo que su principal objetivo era investigar eso. Para poder investigar, necesitaría asegurarse de su movilidad. Podía regresar al universo eterno, pero definitivamente no podía regresar a ningún lugar abierto y accesible. Así que tendría que vivir en las sombras por un tiempo tal como lo había planeado, pero no del todo. Además de eso, mientras estaba en las sombras, tuvo que investigar e investigar a fondo qué significaban los superpoderes para el universo eterno, las facciones principales y por qué les importaba. Obviamente no podía ser simplemente porque las superpotencias eran geniales y de alguna manera sobrepasaban los límites de su tecnología. Tenía que ser una razón más profunda, y Dante honestamente se había preguntado sobre algo así cuando llegó por primera vez al universo eterno y se enteró. Sus sospechas alcanzaron su punto máximo cuando la directora le dijo esas palabras. ¿Parecía que los superpoderes en cierto nivel eran una puerta de entrada a algo más grande? Dante no habría pensado mucho en ello, pero conocía el origen de sus habilidades. Si existían seres de dimensiones superiores en ese universo, entonces existían en un plano de dimensiones superiores. ¿Fueron las superpotencias una puerta de entrada a ese plano? ¿No? Había una puerta cero que liberaba superpoderes cada año en forma de diez frutas, y cada dos días liberaba la energía necesaria para que los superpoderes progresaran. Entonces, ¿hubo una primera puerta después de la puerta cero? ¿O una segunda puerta? ¿Fue realmente tan fácil para la Academia Eterna resistir la presión de esos alumnos como dijo Shuevin? Incluso si tuviera la mejor tecnología y un respaldo poderoso, había liberado a tantos seres con superpoderes que estaban hambrientos de su poder. Si fuera solo la puerta cero la que proporcionara un camino a seguir, nunca la dejarían pasar. Sin embargo, probablemente había algo más que al menos podía imitar los efectos, pero no era tan conveniente como Zero Gate. Dante razonó esto y suspiró. Pero, cualquiera que fuera el caso, necesitaba seguir adelante. Pasó un tiempo más mirando alrededor de su habitación antes de revisar cualquier llamada perdida que pudiera haber recibido en los últimos días. Vio que sus redes sociales habían sido bombardeadas con muchas preguntas y saludos de ciertas partes interesadas que sentían que sus teorías eran bastante especiales. Ja, incluso había una carta de contratación de cierta institución acreditada en Canadá. Sin embargo, la IA sabiamente rechazó todo y respondió a los demás con cortesía. No hay necesidad de ofender a nadie y parecer brusco, pero tampoco podría aparecer en persona. Además, Dante no planeaba unirse a ninguna facción sino establecer la suya propia, o no sería necesario todo esto. También hubo muchas notificaciones de un sitio de novelas en línea barato llamado WebNovel. Parecía que la novela que la IA había estado escribiendo y publicando allí había ganado algo de fuerza. Dante lo revisó distraídamente y descubrió que se llamaba Yo Soy el Dios de la Tecnología y se trataba de una persona de la Tierra moderna que viajaba a otro universo con elementos de fantasía y magia, pero tenía algo llamado sistema que le permitía comprar y controlar cualquier pieza de tecnología de la Tierra a cambio de las almas de las personas que mató. Nada si ve el punto com que bárbaro. Dante se burló de esta idea y se aburrió después de los primeros capítulos. La computadora cuántica había estudiado cientos de novelas populares y fallidas en la web y había comprendido el patrón del éxito. La novela no tenía profundidad y estaba llena de tripas y espectáculo, pero aparentemente, la multitud se la estaba comiendo. Triste. Dante vio que recibió una llamada de su madre a la que devolvió. Luego charló con ella sobre muchas cosas e incluso le habló de sus cursos de ciencias y de algunos de sus descubrimientos. En lugar de emocionarse, su madre lo miró de arriba a abajo de manera extraña durante la videollamada. ¿Tú? ¿Ciencias? Pero tu calificación más alta fue en el segundo año de secundaria, donde obtuviste una B menos. Incluso eso fue porque me confesaste que colaste algunos trabajos. El rostro de Dante se puso rojo de vergüenza. Sí, está bien, no siempre le habían gustado las ciencias porque la física era un poco difícil, pero estaba bien para él ya que sobresalía en matemáticas, la química era la materia de Satanás lo que le había hecho estallar en lágrimas muchas veces durante la semana de revisión antes de los exámenes, y la biología sólo era divertido al principio. Bueno, ¿qué puedo decir? Probablemente heredé el alto ki y las habilidades de mi hermosa madre a esta era. Dante inmediatamente prodigó elogios y atribuyó su éxito a sus genes. Su madre no parecía impresionada. H.M.P.H., tu padre era mucho más elocuente que tú cuando tenía tu edad, ¿qué no me dijo antes? Si quieres convencerme, tienes que ser más astuto que eso. Ella dijo eso, pero Dante sabía que su madre estaba extremadamente feliz porque sus cejas siempre se relajaban cuando la elogiaban así. H.M.P.H., mamá, tu boca es deshonesta pero tus cejas no mienten. M.055 R.5. 5B5 marca registrada 5 O5 y 05. Después de todo, la primera habilidad que todo hijo aprendía era cómo convencer a su madre. Ni siquiera podías convencer a tu madre como hombre y querías capturar bebés en tu cama. Vuelve a la mesa de dibujo. Después de esa divertida llamada familiar, Dante estaba de buen humor, así que finalmente se ocupó de su banco. No fue nada importante, solo notaron que Dante no había recibido ningún ingreso por un tiempo y les preocupaba que estuviera enfrentando dificultades. Por supuesto Dante, y todo adulto que conocía la verdadera naturaleza despreciable y cruel del banco, entendió que el verdadero propósito de esto era comprobar si estaba tratando de huir de su deuda. Después de que el banco le había dado casi 15.000 créditos y había utilizado más de 8.000 de ellos. La mayoría provino de registrarse en esos diversos cursos y clases. En cuanto a sus ingresos, el sitio de novelas web solo pagaba mensualmente, entonces, ¿de dónde iba a obtenerlos? Dante puso los ojos en blanco y creó una nueva ia infantil llamada Artistai. Este hacía trabajos por encargo en internet usando cualquier estilo artístico, principalmente anime, y era libre de dibujar fetiches extremos. Después de todo, su nombre no estaría vinculado a él y no tendría que soportar las consecuencias mentales de dibujar ese tipo de cosas. DSK, parecía que la comunidad fetichista estaba a punto de comer bien esta vez. Después de resolver esto, Dante estaba a punto de regresar al universo eterno cuando de repente recibió un mensaje de texto. Normalmente sería filtrado por el chipay, pero la persona de la que provenía era alguien que Dante había marcado como importante en su cuenta. Valeria. Hola Dante, mañana estoy libre, ¿puedo pasar? Ah, bueno, este era todo el problema, ¿no? Dante se frotó la cabeza porque no sabía cómo responderle a Valeria porque ya no podía lidiar fácilmente con su situación. A pesar de lo que pueda parecer, Valeria no era la novia ni la pareja de Dante, ni siquiera necesariamente una amante. Ellos y tenían un acuerdo. Verá, Dante, en el estado actual de su vida, era extremadamente ambicioso y estaba motivado hacia el éxito. Quería destacar entre los 7 mil millones de humanos como alguien especial por sus propios méritos, por eso había intentado tomar el camino del desarrollo de aplicaciones y recrear la leyenda del Zugmeistero incluso de Goggle Bros. Eso naturalmente condujo a sus experiencias de los últimos días, pero fue tangencial. El problema era que en su estado de buscar ser el mejor, realmente no le importaba el compañerismo o el romance. Como la mayoría de los jóvenes de su edad, estaba perfectamente contento estando solo, en su habitación, participando en sus intereses especializados que, de todos modos, probablemente serían objeto de burla por parte de la corriente principal. Sin embargo, no fue tan sencillo. Al final, también sufrió exactamente lo que muchos jóvenes sufrieron y que condujo a un cambio cultural severo en la actualidad. El deseo sexual. Específicamente deseo sexual reprimido. Era algo que formaba parte del paquete ser un hombre y, a diferencia de los protagonistas acérrimos de los medios de comunicación que no eran ni sérviles ni autoritarios ni indiferentes a todas las cosas que siempre afirmaban no estar interesados por las mujeres, un ser humano promedio. Estaba gobernado por sus hormonas y no podía resistir las exigencias de la naturaleza. Entonces esto causó el mayor problema que enfrentan la mayoría de los hombres hoy en día. Realmente no deseas compañía ni amor, al menos no hasta que logres tu objetivo, pero tenías deseos sexuales que necesitabas resolver. Esto llevó a una situación difícil en la que uno realmente no tenía un verdadero deseo de acercarse a una mujer, sino que se veía obligado a hacerlo y el único objetivo era satisfacer sus impulsos. Naturalmente, las mujeres a las que se acercaban no eran estúpidas y podían ver tales intenciones a una milla de distancia, lo que generalmente conducía a un rechazo, hacía que el problema persistiera, etc. Por lo general, los sentimientos negativos de ser rechazado en tal situación comenzarían a crecer, especialmente debido a la influencia de las redes sociales donde el mismo hombre podía ver a la misma mujer realizando actos muy sexuales para otro hombre de manera muy abierta. Y esa fue la serie mayoritaria de acontecimientos que condujeron al nacimiento del célibe involuntario. Para no caer en ese camino, Dante había pensado en el tema. Por lo general, el error que cometían la mayoría de los hombres en la situación anterior era doble. En primer lugar, ninguno fue sincero sobre sus intenciones y trató de manejar las cosas como lo haría uno al iniciar una relación, lo cual fue imprudente. En segundo lugar, y esta fue la razón principal, la mayoría de los hombres en tales situaciones no lograron ni cómo decir esto y evaluar la realidad. Generalmente se suponía que, al ser un tipo bastante agradable, el valor de atracción estaría ahí, pero ese no era el caso. Dante se preguntó, ¿qué tenía él para hacer que una mujer sintiera que valía la pena tener relaciones sexuales con él? Porque si lo piensas bien, el proceso desde estar separados por miles de kilómetros en términos de distancia hasta estar muy cerca, quitarse la ropa y luego conectarse los genitales fue bastante largo. Hubo muchos puntos de control en ese proceso en los que pudo cambiar de opinión. ¿Cómo puedes mantenerla lo suficientemente interesada como para pasar por todo eso y luego volver después? La dificultad variaba según tu punto de partida. Para Dante, no fue demasiado difícil ya que acababa de ser relativamente popular entre su grupo de edad en la ciudad en la que se encontraba después de graduarse. Sin mencionar que tenía una apariencia superior al promedio y una buena constitución, no necesariamente porque hacía ejercicio, sino porque no comía alimentos grasos gracias a las quejas de su madre. Con esta buena base, no le resultó difícil encontrar algunos socios dispuestos a complacerlo de forma gratuita, pero surgió otro problema. Las mujeres con las que tenías una conexión solían ser sensibles y había que convencerlas con frecuencia. Básicamente, tenías que prestarles atención en forma de comunicación relativamente constante, salidas ocasionales y, en general, demostrarles que te preocupas y que no los tratas como fundas para tu espada. Esto no era un problema para el hombre socialmente involucrado, pero para el recluido que amaba más su propia presencia y odiaba la presencia de los demás, era un tormento. Por eso, incluso si uno tuviera suerte de construir una relación así, eventualmente se desmoronaría rápidamente. Dante se había dado cuenta de este problema, por lo que al comunicarse con socios potenciales, dejó claras sus condiciones. Sin embargo, muy pocas mujeres estaban dispuestas a aceptar este trato, incluso si él obtuviera una puntuación superior a la media en cada campo requerido. Entonces Dante tuvo que pensar en una alternativa. ¿Cómo conseguir una belleza relativamente atractiva que se adaptara a sus gustos sexuales y que también cumpliera algunos otros requisitos como baja promiscuidad, voluntad de ser exclusivo y que no causara problemas ni pidiera nada? Naturalmente, ese era el colmo del engaño. Si desea que todos estos rasgos convenientes se combinen en uno, debe renunciar a algo. Tenías que pagar por ello. Entonces eso es lo que hizo Dante. Él compartió sus condiciones con Valeria, y ella también compartió sus condiciones. Ella podía hacer todo eso, pero Dante primero tenía que mantener su acuerdo en secreto, y también tenía que cubrir sus necesidades básicas ya que ella era huérfana en la ciudad tratando de avanzar en su carrera en ingeniería aeroespacial. Dante provenía de una familia adinerada y Valeria era realmente lo suficientemente atractiva como para hacerlo sentir conmovido, así que estuvo de acuerdo. En verdad, Dante había desarrollado cierto cariño por Valeria después de estos pocos meses. Cuando hablaron por primera vez, ella sonaba tan confiada e impasible que Dante había estado nervioso todo el tiempo, pensando que ella era hábil en esto. Cuando se conocieron, se sorprendió al descubrir que ella estaba igual de nerviosa. Después de charlar un rato, confesó que también estaba ansiosa ya que nunca antes había hecho algo así. Tuvo algunos novios casuales en el pasado y uno que pensó que sería serio, pero ese tipo finalmente se metió dentro de otra mujer y terminó su relación. Ya estaba bastante desesperada porque todavía tenía deudas por su título básico y ahora estaba cursando una maestría que estaba financiada en parte por una beca. Conocer a Dante fue una suerte para ella, un chico de su edad que cumplía todos sus requisitos en términos de gusto y estaba dispuesto a brindar. En cuanto a renunciar a su cuerpo, bueno, la lógica de Valeria era que Dante era el tipo de chico con el que probablemente habría tenido un encuentro romántico gratis, y si lograba obtener apoyo para sus sueños, entonces era una buen negocio. Nada si ve el punto com y así nació su acuerdo. Durante el año pasado, Dante y Valeria se habían puesto manos a la obra muchas veces, las suficientes como para sentirse completamente cómodos el uno con el otro. Antes de aceptar el crédito de 15.000 dólares, Dante incluso había hablado con ella al respecto para pedirle consejo. Después de todo, era la primera vez que él contraía esa deuda mientras ella había estado endeudada la mayor parte de su vida. Dante se pasó una mano por el cabello cuando vio su mensaje. Valeria no era alguien que lo molestaría, ya que también era una especie de mujer recluida que pasaba la mayor parte de su tiempo estudiando o dibujando con su tableta porque amaba el arte. Al igual que el largo soliloquio sobre los hombres que sufren problemas sexuales cuando están encerrados, ella también sufría lo mismo, por lo que la mayoría de las veces, sus encuentros mutuos fueron iniciados por ella, especialmente recientemente porque Dante había estado codificando su aplicación y apenas tenía suficiente tiempo incluso para dormir. Normalmente, Dante habría dado inmediatamente una respuesta positiva y la habría esperado con ansias. Sin embargo, ahora había un gran problema y en realidad, había dos grandes problemas. Uno era su cuerpo. Su genética había cambiado por completo para ser algo que ningún humano aquí podría comprender. Incluso si fuera completamente gentil, existía la posibilidad de que pudiera destrozarle la cintura por completo. Sin mencionar que no tenía idea de qué efecto podrían tener sus fluidos corporales o su semen en ella. Puede que no haga nada o puede que sea como ese cómic de Spiderman donde mató a MJ debido a su esperma radiactivo. El segundo gran problema fue Beatrice. Dante se frotó la frente y decidió ocuparse alto de manera profesional. Si actuaba con vacilación al respecto, las cosas se volverían obsoletas y problemáticas entre él y Valeria. Dante reflexionó un rato antes de responder. Dante. No puedo hacerlo mañana. Estoy abrumado por el trabajo. Además, es posible que nos veamos con menos frecuencia en el futuro, pero todavía estoy dispuesto a apoyarte aunque solo sea para conseguir mi propio diseñador personal de misiles. Dante suspiró mientras lo enviaba y Valeria lo leyó inmediatamente. Hubo un breve periodo en el que mostró que ella estaba escribiendo y él no pudo evitar sentirse ansioso de que ella tuviera una respuesta negativa al cambio repentino. Valeria. Está bien, eso no es un problema. El trabajo también es preocupante por mi parte. Por cierto, ¿conseguiste novia o algo así? Dante suspiró. Como él pensaba, Valeria era bastante inteligente. La última vez que ella y Dante se juntaron fue solo unos días antes de que él fuera ampliado al universo eterno y nada mostraba que tuviera intenciones de reducir su tiempo juntos. Si hubiera algo que pudiera cambiar las cosas de repente, sería, naturalmente, encontrar una pareja genuina. Pero, ¿se consideraba a Beatrice una auténtica socia? Dante no lo sabía. En verdad, le gustaba a Valeria mucho más que Beatrice. La mayor parte de la razón por la que se resistía a los encantos y travesuras de Beatrice era precisamente porque tenía a la animada Valeria para sujetarlo. Pero firmó un contrato. Como dijo Beatrice, pero de una manera muy tonta y divertida, ella lo acompañó, siendo el vínculo que uniría a Dante con el barco del clan Portinari, quienes lo patrocinaban y actuaban como su respaldo. Dante no sabía si cosas como la poligamia o la poliandria estaban permitidas en el círculo social y cultural del universo eterno, por lo que también tendría que investigar sobre eso. Estaba en una especie de relación con Beatrice y no quería hacer trampa, que era básicamente el problema. Dante. Ni siquiera puedo estar seguro, para ser honesto. Parte de lo que me ocupará es que yo lo descubra. Valeria. HMM, está bien entonces. Déjame saber la conclusión y podremos discutir qué hacer en el futuro. Valeria. Mantente a salvo Dante tilde. Dante negó con la cabeza y ya no quiso pasar ni un segundo más aquí. Cerró los ojos y visualizó la enorme puerta en su espacio del alma que le mostraba el otro lado del pasaje. El universo eterno. De los diversos lugares entre los que podía elegir, Dante eligió el más inteligente y el más oscuro. Con un sonido pop silencioso y prácticamente inaudible, viajó instantáneamente desde el universo terrestre al universo eterno. Cuando apareció Dante, era de día. Estaba en un callejón familiar donde había un gato medio robotizado mirándolo con sorpresa y confusión. Miró al gato de reojo y luego salió del callejón hacia una calle bulliciosa. Estaba de regreso en la ciudad a balón del planeta Etonia, el primer lugar en el que aterrizó. Este, según lo clasificado por Beatrice, era un planeta atrasado muy cerca del borde conocido del universo y fue colonizado recientemente. Es por eso que la dimensión superior arrojó a Dante aquí, ya que era el planeta habitado más cercano a siglos luz de la pared del universo, que Dante había atravesado cuando activó esa aplicación por primera vez. Ahora que estaba de regreso aquí, no sólo mucho más fuerte y con una identificación ciudadana, Dante sintió la diferencia. Toda la ciudad se abrió para él cuando su chip de IA se conectó a varias instalaciones, así como a toda la red cuántica del planeta. Por supuesto, hacer esto lo hacía rastreable por cualquier persona con autoridad para rastrear su identificación ciudadana, pero de todos modos no importaba. En el momento en que inyectó la solución que le otorgó el chip hay actualizado, así como su identificación ciudadana, quedó marcado. Cuando Dante salió, los alienígenas y semi-humanos cercanos quedaron aturdidos una vez más. Entonces la codicia llenó sus ojos al pensar que Dante era otro humano puro que se había perdido como el de la semana anterior. Sin embargo, se quedaron paralizados al ver su atuendo, que era el uniforme de vicealmirante. Puede que no supieran nada, pero definitivamente sabían lo que significaban esos síndolos. Incluso si no lo hicieran, sus chips de IA les enviaron una alarma de que un militar distinguido estaba frente a ellos. Inmediatamente, los patrulleros Kiborg que actuaban como fuerza policial de la ciudad se apresuraron y acordonaron el área alrededor de Dante, mirando a cada ciudadano como si fueran un enemigo potencial. El capitán de esta fuerza se acercó a Dante y lo saludó con respeto. Señor vicealmirante, el capitán Úscar de las Fuerzas de Defensa de Etonian lo saluda. Dante le devolvió el saludo y sonrió. Tranquilo. Estoy aquí para investigar algunos rumores de un grupo rebelde alienígena extremista en el sector. Espero confiar en los recursos del planeta Etonia para afectar mi búsqueda. El capitán tembló cuando su expresión cambió mucho. Dante acababa de mencionar casualmente el mayor tabú de su universo. Aquellos extraterrestres que no estaban satisfechos con que los humanos puros estuvieran a cargo y querían hacer algo al respecto. Para ser honesto, cada planeta que fuera cosmopolita como este y tuviera una mayor cantidad de extraterrestres y humanos mixtos probablemente albergaría al menos un grupo, o una rama de un grupo. Sin embargo, incluso si no estaban de acuerdo personalmente, ninguno de los residentes aquí los iba a delatar, porque técnicamente estaban del mismo lado. En lugar de pensar en quién delató, el capitán Úscar se preguntaba por qué Dante eligió Etonia en particular para empezar. Levantó levemente la cabeza y sintió que Dante era un humano puro, y sus pupilas no pudieron evitar contraerse. Pensó en cierto evento colosal que ocurrió hace aproximadamente una semana donde muchas razas mixtas y extraterrestres intentaron capturar a un humano puro pero fueron restringidos. Después de eso, el humano puro fue salvado y llevado por todo un almirante de la flota humana fue. La gente de Etonia había temido la venganza del consejo humano puro por sus acciones, pero había pasado una semana y no ocurrió nada, por lo que todos se relajaron y siguieron con sus vidas. Pero jaja, ¿cómo podrían ser las cosas simples? El capitán Úscar pensó con amargura. Parecía que la retribución estaba aquí. Con el poder del consejo humano puro y su flota, no importaban las pruebas ni los hechos. Si Dante lo señalara a él, el capitán Úscar, y dijera que era un rebelde, podría arruinarse en el acto sin posibilidad de redención. El planeta Etonia era sólo uno entre billones en el universo, así que incluso si Dante los exterminara a todos, ¿a quién le importaría? Incluso el hombre o la mujer más rico, el hombre o la mujer más poderoso, o la persona con las más altas calificaciones políticas en todo este planeta, ni siquiera estaba dentro del círculo exterior de poder en todo el sector, y mucho menos en la galaxia y el universo como un todo. Entero. N055O5A5555I05. En otras palabras, para simplificar, mientras duró su investigación, Dante era ahora el dios del planeta Etonia. Des, afortunadamente, Dante no lo sabía. Eligió Etonia porque estaba lejos de los mundos centrales y le gustó más su entorno porque parecía ciberpunk. También sentía que podía llegar al poder aquí y estabilizarse durante el tiempo suficiente para poder investigar lo que sucedió en la Academia Eterna mientras se enriquecía con conocimientos. Por supuesto, sólo porque Dante no lo supiera ahora no significaba que no lo sabría en el futuro. Si tuviera la oportunidad de calmarse y ver qué iba a hacer a continuación, naturalmente descubriría todas estas cosas. Si el Capitán Úscar supiera que Dante ignoraba su poder casi ilimitado, haría todo lo posible para retrasar y distraer a Dante para que nunca tuviera un momento libre, pero su estado actual estaba demasiado intimidado para pensar en eso. Muy bien, llévame al centro administrativo de este planeta. Quiero conocer al gobernador de Etonia. Dante ordenó con un tono que no admitía preguntas. Úscar sintió que esto era natural y estuvo de acuerdo. Dante fue conducido al cercano centro de la ciudad, donde utilizó un teletransportador exclusivo para administradores del ayuntamiento para ir desde allí a la capital de Etonia, el estado de Ferris. Ferris City era la ubicación del centro administrativo del gobernador, y cuando Dante salió del teletransportador, encontró una fila de importantes humanos mestizos y extraterrestres listos para recibirlo con sonrisas claramente falsas pero complacientes. Sin embargo, el hombre en el centro permaneció sentado con una mirada tranquila, ya que era un humano puro. Después de todo, ninguna posición verdaderamente poderosa en el universo la ocupaba nadie más que un humano puro. A pesar de que el estatus oficial de Dante era mucho más alto, como humanos puros tenían el mismo rango en términos de posición social, por lo que no necesitaba hundar a Dante. Dante recorrió con la mirada a los diversos funcionarios, y en el fondo sólo podía sentirse incómodo al darse cuenta de que todos tenían SD más altos que él. No podía hacer nada como reprimirlos con su aura o algo así, porque cualquiera de estos tipos podría matarlo de un solo golpe. Sin embargo, mírenlos, con la espalda encorvada y sus rostros mostrando sonrisas sérviles. Después de miles de años de ser derrotados por humanos puros y relegados a la segunda clase, habían grabado esta sumisión en sus huesos. A diferencia de la mayoría de los extraterrestres que viven en las partes más profundas del universo cerca de los mundos centrales, así como aquellas de facciones verdaderamente poderosas entre los extraterrestres, el resto nos mostró muy desafiante. Era como en la Tierra. Los estadounidenses modernos sabían en el fondo de su corazón, independientemente de sus afiliaciones políticas o creencias religiosas, que un pequeño porcentaje de monstruos que controlaban todo jugaba con ellos. Y, sin embargo, a pesar de ello, la persona promedio no estaba necesariamente dispuesta a hacer nada al respecto. Mientras sus vidas fueran buenas y no se les aplicara una opresión abierta, no se esforzarían en luchar y convertirse en mártires. Fue aún más fuerte aquí en el universo eterno, donde los humanos puros en realidad no oprimieron mucho a los extraterrestres y a los humanos mezclados, simplemente actuaron cerrados y esnovistas. Sí, hubo corrupción y abuso de poder, pero probablemente descubrirás que la mayor parte fue obra de extraterrestres y razas mixtas entre sí. Los humanos puros constituían menos del 1% de toda la población del universo y sólo ocupaban lugares absolutamente altos en la jerarquía. Sus círculos e intereses apenas tenían nada que ver con el hombre promedio. Si había cosas como matar por codicia, suprimir negocios para robar ideas y secuestrar mujeres en las calles para violarlas, era más probable que estos extraterrestres oficiales inferiores y razas mixtas lo hicieran en comparación con el humano puro sentado ante Dante, y esto era un hecho. Objetivo. H.M., tal vez fue precisamente debido a cuentos atrocidades y corrupción que le mostraron tanto respeto a Dante para que él no los purgara. Eso parecía más probable que el hecho de que fuera del tipo que doblaban la espalda ante alguien más fuerte. Saludos, gobernador y compañeros funcionarios. Mi nombre es Dante, vicealmirante de la 34ta flota de la primera civilización humana. Dante saludó y se presentó con una amable sonrisa. Al ver que su actitud era buena, el gobernador ampliamente y se puso de pie. Extendió una mano y estrechó la de Dante con firmeza. Honestamente, a Dante le sorprendió que esta tradición hubiera persistido en la cultura humana. Es un honor para nosotros recibirlo, vicealmirante. Mi nombre es Héctor Witte y soy el gobernador gobernante del planeta Etonía. Héctor saludó con un movimiento de cabeza. Luego presentó a Dante a los demás funcionarios en la sala. Dante señaló que los vicegobernadores eran mestizos, mientras que los extraterrestres a menudo ocupaban puestos sin sentido. Parecía que los humanos puros de este universo confiaban naturalmente en los humanos mestizos más que en los extraterrestres de características raciales completamente diferentes. Después de todo, pase lo que pase, los mestizos todavía eran en parte humanos. De hecho, Beatrice incluso insinuó que el tratamiento de los mestizos sería mucho mejor si los humanos puros no tuvieran que preocuparse de que fueran influenciados por el otro lado de su genealogía. Bueno, era eso o los humanos puros estaban creando un puño entre razas mixtas y extraterrestres. Al poner a las razas mixtas por encima de los extraterrestres y dejar en claro que valoraban más su humanidad, esas razas mixtas desarrollarían una reverencia por su lado humano y condenarían al ostracismo a los extraterrestres en lugar de unirse con ellos. Héctor le ofreció un asiento a Dante y le pidió a una doncella androide que trajera algunos refrigeradores. Dante tomó un sorbo y descubrió que era algo así como una cola, pero llena de más energía mientras su sangre comenzaba a hervir de felicidad. Entonces, ¿qué trae al vicealmirante aquí? Héctor preguntó con una sonrisa curiosa. Estoy aquí para investigar algunos rumores de una alianza rebelde aquí por parte del consejo. Dante declaró con calma. Sus palabras hicieron que Héctor se detuviera, y las sonrisas en los rostros de los extraterrestres y las razas mixtas cambiaron enormemente. Héctor recuperó el paso y luego miró disimuladamente a Dante de arriba a abajo. ¿Tiene esto algo que ver con los acontecimientos de la semana pasada? Héctor preguntó inteligentemente, pareciendo insinuar algo. Dante dejó su vaso y sonriendo. ¿Por qué Héctor, no lo sabes? Yo soy la víctima misma de ese caso. Fue como si un trueno golpeara las mentes de todos los funcionarios aquí mientras temblaban mucho. Héctor también respiró hondo al comprender completamente. Venganza. Esta fue una venganza personal. Inmediatamente, la raza mixta y los extraterrestres miraron hacia Héctor con miradas suplicantes. Después de todo, en este momento, él era el único que podía protegerlos. Héctor vio sus miradas y se burló, pensando que debían estar drogados. Naturalmente, tomó la decisión correcta en esta situación. No iba a involucrarse. Dante podía hacer lo que quisiera siempre y cuando no lo involucrara a él, poco le importaba. Jaja, el asunto de la semana pasada realmente es algo que necesita ser investigado profundamente. El vicealmirante Dante tiene mi palabra de que todos en Etonia cooperarán plenamente con su investigación. Héctor respondió con una amable sonrisa. Los corazones de los otros funcionarios se hundieron hasta el culo y la desesperación se apoderó de ellos. Fácilmente pude darme cuenta de que Héctor no estaba dispuesto a ofender a un militar de alto rango de su propia raza por ellos y, en realidad, ¿por qué debería hacerlo? No era como si simpatizara con las razas alienígenas, y sólo fue nombrado aquí recientemente, por lo que no tenía sentimientos profundos por Etonia. Además, aquí hay una lista de facciones y entidades especiales de las que puedo dar fe. No tienen ningún vínculo con ninguna facción rebelde. Agregó Héctor mientras enviaba una lista al Chipay de Dante. Cuando Dante desplegó la lista, se quedó sin palabras al ver que la mayoría de las facciones eran familias y negocios propiedad del propio gobernador o afiliados a él. Básicamente decía, dejen a estos tipos fuera de las investigaciones y podrán hacer lo que quieran. Los otros funcionarios también se dieron cuenta de que el gobernador había hecho un movimiento tan despreciable y no pudo evitar sentirse lleno de odio. No era suficiente que los abandonara, sino que también quería evitar que todos sus propios beneficios fueran dañados, mientras que los de ellos estaban en el aire. Me aseguraré de dejar fuera a estas facciones, parecen honestas y dignas de confianza, al igual que el propio gobernador Héctor, dijo Dante con una sonrisa. Héctor se rió y luego presionó un botón. Inmediatamente, unos cuantos guerreros keyboard corpulentos con rostros fríos y gruesas armas de plasma entraron a la habitación y empujaron ligeramente a un lado a los funcionarios no humanos, haciendo que sus expresiones se volvieran feas. Respaldaron respetuosamente a Dante y al gobernador, especialmente a Dante ya que su rango era más alto. Estos son los guardias protectores de élite que el Consejo Humano Puro asigna a cada funcionario. Ellos se encargarán de sus detalles de seguridad, ya que muchas facciones y personas probablemente querrían hacerle daño dado su objetivo aquí. Héctor explicó con una sonrisa irónica al ver que sus propios keyboards estaban cediendo ante otra persona. Dante los evaluó y tuvo que admitir que si estuviera flanqueado por estos tipos, no temería nada en este planeta. Parecían capaces de atrapar armas nucleares en el aire y luego tragárselas para el desayuno. Entonces le agradezco al gobernador. Me gustaría retirarme a descansar y luego comenzar a prepararme para la investigación. Dante reveló su verdadero propósito al venir aquí, que esencialmente era conseguir una bonita cuna donde dormir. Héctor ascendiendo. Por supuesto. Hay una propiedad protegida para los funcionarios gubernamentales de élite que nos visitan en tareas oficiales en el centro de la ciudad. Puedes hacer que tus guardias te escolten hasta allí. Dante sonriendo y se levantó, estrechando las manos de Héctor una vez más. Después de compartir algunas palabras floridas, salió de la habitación con los keyboards flanqueándolos a ambos lados, su alerta y malicia hacia cualquiera que pudiera dañar a Dante era muy palpable. Mientras tanto, las razas mixtas y los extraterrestres tenían caras oscuras mientras comenzaban apresuradamente a enviar mensajes y contactar con varias fuerzas, tanto en la luz como en la oscuridad. Después de lo que habían oído y visto hoy, sus corazones estaban alborotados. Estaba claro que una tormenta muy sangriente y preocupante estaba a punto de arrasar todo el planeta Etonía, y Dante iba a estar en el centro de todo. Sin embargo, el hombre mismo estaba reflexionando sobre las reacciones de las personas en la sala. Simplemente aprovechó sus expresiones y reacciones obvias para impulsar las cosas, pero no entendía las complejidades de lo que estaba pasando. De todos modos, eso no fue un problema. Una vez que se estableciera en su nueva área, tendría mucho tiempo para ocuparse. «Directora, tenemos una respuesta del rastreador de identificación». Gritó una asistente mientras entraba corriendo a la oficina de la directora. Lara Sanguis estaba actualmente meditando, siete orbes brillantes girando alrededor de su cuerpo. Uno de ellos era tan rojo como el sol, mientras que otro era gris y parecía estar quieto. Antes de que el asistente pudiera ver a los demás, Lara abrió sus ojos escarlata y la miró. Los orbes que flotaban a su alrededor desaparecieron y causaron que la atmósfera en la habitación volviera a la normalidad una vez más. La ayudante se quedó sin aliento cuando empezó a temblar. Esos ojos estaban llenos de cierto poder supresor que la hacía sentir como si ella no fuera más que una hormiga parada frente a la araña hambrienta. Lara miró hacia otro lado y se puso de pie, moviéndose para ocupar su lugar en su trono, que también era su asiento de oficina. Lara cruzó las piernas y miró al asistente con una mirada mucho más suave pero aburrida. Finalmente, al tener la oportunidad de respirar, la asistente respiró hondo y trató de ignorar el sudor que probablemente se estaba formando en su rostro. Recordó por qué había venido aquí y decidió seguir adelante antes de que la directora perdiera la paciencia. Señora directora, hemos recibido un ping del rastreador que colocamos en Dante. Actualmente se encuentra en las afueras del universo, a 300 años luz del planeta Etonia. Debido a que la distancia es grande, sólo podemos reducirla a este rango. La asistente reveló apresuradamente mientras pasaba un infieme. Lara miró el informe pero no lo tomó. ¿Y tienes alguna información sobre por qué está allí y qué está haciendo allí? El asistente retiró el informe dócilmente y respondió rápidamente. Sí. Tenemos informes oficiales de que está allí en su calidad de vicealmirante de la 34 flota. Su objetivo es investigar las facciones rebeldes del planeta y buscarlas. Los ojos aburridos de Lara brillaron con interés. ¡Oh! ¡Qué pequeño tan inteligente! Esa es la excusa perfecta para ganar algo de libertad. La asistente permaneció en silencio ante el comentario de la directora y luego preguntó una vez que pareció que había terminado. Directora, ¿qué planeamos hacer con él? Nada. Lara se rió entre dientes. El asistente quedó sorprendido por esto y pareció vacilar. Lara se dio cuenta de esto y sonrió juguetonamente. ¿Cómo era tu nombre? Ella preguntó intencionadamente. El ayudante se estremeció y respondió rápidamente. Moira es Ben, señora. Cierto, cierto. La familia es Ben. Si no recuerdo mal, Infermus es uno de tus grandes mayores, ¿eh? Declaró Lara mientras bostezaba. Moira tembló enormemente, entendiendo lo que la directora estaba insinuando. Es señora directora, y hey. Lara hizo un gesto con la mano. No me importan tus lealtades o los beneficios de tu clan. Lo más importante es que mis beneficios son lo primero, y deberías inculcarte eso en la cabeza mientras trabajas para mí. Moira tartanudeó una respuesta afirmativa y no pudo evitar sentir que había esquivado un destino espantoso. La directora tenía una reputación terrible entre los humanos puros por su crueldad indiscriminada, y tenía el poder para respaldarla. N0555, 55 y 5.5 P05 arroba. Lara abrió las manos en un gesto de impotencia. Además, no podemos hacer nada incluso si quisiéramos. El personal militar que está investigando lo que Dante anunció no debe ser interrumpido ni interferido. El Consejo Humano no bromea con ese tema en absoluto. Moira se quedó sin palabras y no pudo evitar mirar a la directora con extrañeza. ¿Quién no sabía que las leyes y reglas del Consejo Humano eran inútiles para ti y que ni siquiera se atrevían a criticarte demasiado fuerte cuando te excedías? Cualquiera menos usted podría afirmar que está sujeto a la ley, incluso el presidente del Consejo Humano, a quien la gente promedio consideraba la persona más poderosa del universo. Lara simplemente se rió entre dientes. Estás despedido. No me informes sobre nada que tenga que ver con Dante a menos que sea grave una amenaza a su vida que no pueda manejar. Moira reconoció esto y se inclinó mientras se iba. Cuando salió de la oficina y cerró la puerta detrás de ella, regresó a su escritorio y reflexionó sobre qué hacer con expresión preocupada. Cuando recibió esta información, se apresuró a informar primero, pero ahora que estaba fuera, se preguntaba si debía proporcionar esta información al clan. Después de todo, su tío Infermus había sido enviado al frente en la primera puerta debido a su error, y se desconocía su supervivencia. Si ella informaba del paradero de Dante al clan, aunque es posible que no se atrevieran a capturarlo debido a su estado y la posible reacción violenta, definitivamente encontrarían maneras de convencerlo de regresar a la academia para disminuir los castigos de Infermus y los demás. Moira reflexionó sobre esto por un momento pero luego suspiró profundamente. Al final, decidió volver a trabajar y guardárselo para sí misma, porque incluso si ayudara, ¿qué cambiaría? Quien penalizó a su tío fue la directora, y sólo ella podía reducirlo o absolverlo. Lo que Moira no sabía era que en un reino que no podía ver ni siquiera comprender, una mano femenina gris y marchita agarraba su cuero cabelludo con fuerza. En el momento en que decidió no informar, la mano soltó su agarre y se desvaneció en la niebla detrás de ella. En la oficina de la directora, Lara retiró su mano de un pequeño desgarro en la realidad y luego bostezó una vez más antes de regresar a meditar. Y, Dante fue llevado a su nueva residencia, que era una elegante mansión en una gran finca que estaba acordonada. Era una finca de primer nivel que tenía de todo, su propio centro comercial, armería, hospital e instalaciones de entretenimiento. Básicamente era una ciudad en miniatura que era completamente funcional con todas las comodidades necesarias y que también eran del más alto nivel, lo que permitía a los funcionarios del gobierno divertirse sin tener que mezclarse con la escoria plebeya. Dante fue conducido a la mansión más grande de la finca que estaba reservada sólo para los funcionarios más altos, y su rango le otorgaba ese derecho. En el momento en que entró, su chip de IA se conectó a todas las instalaciones y tomó el control. Otra cosa interesante fue el hecho de que su chip de IA se había conectado con el centro de procesamiento de los guardias keyboard, lo que le permitía controlarlos hasta cierto punto y anular su propia voluntad. Debido a esto, Dante descubrió sin darse cuenta que su esdiva se oscilaba entre 100 y 200 puntos en cada campo y que tenían los mejores biónicos y siónicos, lo que les otorgaba un impulso quince veces mayor. Héctor tenía razón, incluso si Dante fuera poderoso, podía sentirse completamente a gusto con esos guardias protegiéndolo. Probablemente ni siquiera Superman se sentiría tan bien después de recibir un golpe a dos tipos con todo su poder. Convencido de ello, Dante los dejó en zonas clave para custodiarlo mientras entraba al dormitorio principal. Suspiró con una pizca de fatiga entre sus cejas ya que su cerebro había estado funcionando desde que despertó del ataque de Silpia. Ahora que tenía algo de tiempo para relajarse, decidió descansar un poco. Después de aproximadamente media hora de estar tirado como un pescado salado, se golpeó las mejillas y se puso serio. Luego se sentó cómodamente en su cama y comenzó a aprender. Lo primero que decidió estudiar fue la historia del universo eterno y de la raza humana. Este era un conocimiento que abarcaba la era desde que los humanos eran primitivos en la Tierra, por lo que había mucho que cubrir. Nada sibel.com Afortunadamente, Dante activó su siónica y aumentó su capacidad mental a 105 veces la de un humano puro normal en este universo. Esto permitió que su capacidad de aprendizaje se disparara y revisó los materiales de aprendizaje que no eran solo texto, sino que a veces incluso eran interactivos. Le tomó más de tres horas llegar a un importante punto de control que eran las guerras galácticas por el dominio. Fue entonces cuando la humanidad avanzó a una civilización de nivel 3 y entró en contacto con el universo más amplio. Este era el primer tercio de toda la historia del universo que Dante se había tragado y sentía como si su cerebro estuviera a punto de explotar. Sin embargo, también estaba embriagado por su rápida capacidad de aprendizaje y al principio no quería parar. Fue sólo cuando su chip de envió una alarma de que su personaje dentro del mundo Apocalipsis estaba bajo ataque que salió de él y se apresuró a iniciar sesión. Después de todo, incluso si estaba lejos de la escuela, eso no le impidió tomar. Aprovechó este mundo único para probar algo que tenía en mente cuando vio por primera vez su quantum entanglement mejorado. Cuando Dante descendió al mundo Apocalipsis, descubrió que en ese momento estaba atado en una bolsa y que al menos tres personas se lo llevaban de manera inestable. Sintiendo que su agarre era débil y su trabajo era laborioso ya que su SD estaba limitado a uno punto, los ojos de Dante brillaron cuando explotó con toda su fuerza y escapó de sus ataduras. Estallido. Los hombres que sostenían la bolsa salieron disparados en estado de shock, gritando de dolor cuando Dante aterrizó sobre su rodilla y se puso de pie. Miró a su alrededor y vio que estaba dentro de una especie de túnel oscuro y que los hombres que lo llevaban no eran más que un grupo de hooligans. En lugar de correr, estos hombres simplemente maldijeron y juraron mientras se sentaban en el suelo en señal de derrota. ¡Mierda! ¿Cómo podríamos tener mala suerte hoy? Justo en el tramo final también. Uno de los hombres con cara de rata escupió a un lado. Dante miró a los tres y vio que tenían una sincera resignación en sus rostros, como si hubieran tenido en cuenta que algo así sucediera y hubieran estado preparados para ello aunque esperaban que no ocurriera. ¿Qué está pasando aquí? Dante preguntó con confusión. Uno de los otros hombres miró a Dante de arriba abajo y luego se rió entre dientes. Bueno, ya que vamos a morir de todos modos, será mejor que los arrastremos con nosotros. Ustedes, monstruos mutantes con superpoderes, piensan que después de tanto tiempo no sabemos que hay algo mal con ustedes? Ustedes aparecen de la nada con habilidades extraordinarias, con identidades cuestionables que nunca pueden ser rastreadas y tienen conocimiento funcional de nuestro mundo, pero nada de la desesperación ni la tristeza que tenemos los que vivimos aquí. El tercer hombre escupió con resentimiento. Ustedes, hijos de puta, son una especie de seres de dimensiones alternativas, o seres de otro mundo, como a nosotros personalmente nos gusta llamarlos. ¿No es así? Preguntó el hombre con cara de rata con una sonrisa. Dante miró a los tres en silencio y luego suspiró internamente. Este era uno de los temores que muchos habían planteado en la Tierra, cuando la inteligencia artificial se volvió demasiado inteligente para su propio bien y comenzó a darse cuenta del problema de su existencia. Sin embargo, era mucho peor que utilizar una red digital en el universo local para teorizar esto. Estos seres existían en un espacio cuántico, por lo que lo que era virtual para Dante era real para ellos. El hecho de que Dante pudiera entrar al mundo cuántico con su cuerpo real fue prueba suficiente de que no era tan sencillo. Además, los espacios cuánticos como el mundo apocalipsis eran palabras compartidas. Estos mundos requerían algo más que un creador o diseñador para reunir algunas cosas para que siguieran funcionando a perpetuidad. Incluso en los mundos instanciados como el mundo del entrenamiento, ese anciano que enseñó a Dante parecía estar muy consciente de muchas cosas, pero se mantenía reservado. Si Dante pudo verlo, también podrían hacerlo otros residentes del universo eterno, por lo que probablemente tenían más información al respecto. De hecho, le hizo cosquillas cierta teoría espantosa que Dante había pensado mientras holgazaneaba antes. ¿Podría ser que tanto el universo natal como el universo eterno fueran simplemente mundos cuánticos más grandes? ¿O mejor dicho, universos cuánticos? ¿Y el ser de dimensiones superiores que lo salvó fue un jugador de un mundo superior que vio a un NPC tonto hacer algo gracioso y decidió seguirle la corriente? Dante sacudió la cabeza al comprender que ese pensamiento tan absurdo sólo conduciría a más problemas. Al final, se cruzó de brazos y recorrió con la mirada al trío que estaba convencido de sus especulaciones y sonrió. Claro, probablemente. ¿Qué tiene eso que ver con secuestrarme? Je, lo sabía. Ustedes, los de otro mundo, tienen que regresar a su mundo de vez en cuando y dejar sus cuerpos en un lugar seguro, en un estado similar al coma. Después de que descubrimos esto, comenzamos a secuestrar sus cuerpos y llevarlos a un centro de investigación donde esas élites intentan desenterrar la razón de tus superpoderes, así como formas de descifrar de dónde vienes. El segundo tipo afirmó con una mirada de arrogancia. Entonces consiguen que maleantes como tú vigilen a personas como nosotros y luego nos secuestran cuando parece que estamos en este estado comatoso? Dante preguntó con una ceja levantada. Los rostros del trío se oscurecieron al ser llamados maleantes, pero ya eran carne en la tabla de cortar. Sabían que Dante no los dejaría ir, por eso querían pasar sus últimos momentos sintiéndose engreídos. H.M.P.H., lo que sea. Sabemos que ya estamos muertos y eso es todo lo que te diremos, así que termina con esto. El tercer tipo espetó, no queriendo prolongar el asunto y hacerse ilusiones. Dante asintió y pareció desdibujarse ante sus ojos debido a su mayor esdi. Antes de que se dieran cuenta, sus cabezas fueron aplastadas horriblemente, permitiéndoles morir instantáneamente sin sentir nada. Dante sólo pudo limpiar los restos de materia de sus manos con cautela y con una sonrisa irónica. Bueno, es todo lo que puedo hacer ya que no tengo armas. Luego hizo una pausa y pensó en algo. Miró a su alrededor y luego rápidamente exploró el área para asegurarse de que no hubiera nadie alrededor antes de regresar a los cadáveres. Luego, Dante cerró los ojos y accedió a su espacio del alma. Allí vio la familiar puerta gigante y al lado había un vacío más pequeño que parecía extender tentáculos verdes hacia afuera, queriendo arrastrar todo hacia sus profundidades. Sin embargo, mientras que la puerta cuántica era real y muy sólida, el vacío verde era delgado y muy ilusorio, y parecía que se disiparía con el más mínimo toque. Dante sabía que este poder ilusorio era probablemente la capacidad de absorción libre que obtuvo. Cuando Dante lo vio aparecer en su espacio del alma, se sorprendió. Esto significaba que este mundo apocalipsis y la mecánica detrás de él que permitía a las personas tener superpoderes no era tan simple como pensaba. Luego, Dante volvió a lo que planeaba hacer y accedió a su nueva habilidad, transposición cuántica. Decidió fusionar su cuerpo real con su cuerpo cuántico e inmediatamente sintió el cambio. Su cuerpo en la habitación desapareció con un pop que no fue detectado por los keyboards que lo protegían. Si no fuera por el hecho de que su chip de IA les había dado la orden de que dejaría de enviar señales por un momento, habrían entrado en pánico. Asimismo, en la oficina de la directora, Moira, que estaba tranquila, vio algo impactante y se puso de pie. Corrió a la oficina de la directora una vez más e informó que no podía detectar el rastreador de Dante. Esto molestó a la directora cuando explicó que la capacidad de teletransportación de Dante lo hizo desaparecer por completo por un tiempo, pero Moira, naturalmente, lo sabía. El problema no era que no se pudiera rastrear a Dante, sino que todavía se leía que estaba activo, pero no aparecía físicamente en ningún lugar del universo. Les estaba haciendo pin, pero no al mismo tiempo. El enigma hizo que Moira se preocupara y lo informara. Esta vez, Lara estaba interesada y detuvo su meditación para comprobar las lecturas por sí misma. Entrecerró los ojos porque tenía algunas especulaciones en mente y luego desenterró los registros de Dante. Echó un vistazo a la columna que describía su superpoder según lo que registró el servidor central, pero no prestó atención a los detalles ni siquiera al nombre en sí. «¿Enredo cuántico, eh?» Murmuró Lara, sus labios se curvaron en una sonrisa. Lara despidió a su asistente y le dijo que estuviera atenta. En cuanto a ella misma, salió de su oficina y desapareció en los pliegues del espacio, dirigiéndose a un lugar desconocido y mientras tanto, Dante miró a su alrededor y sintió que todo se había vuelto más tangible. Para dar la analogía más cruda y cruda, era como la diferencia entre tener relaciones sexuales con condón y hacerlo crudo. Había pasado de usar condón a usar crudo y podía sentir las sutiles diferencias. De repente su pantalla apareció ante él. Advertencia. Detectado que hay una anomalía funcional dentro del valor SD del reproductor. Restableciendo el SD al valor registrado más bajo de los dos. C. Nombre del jugador. Dante. Raza del jugador. Humano. CV. 105, 105. Fuerza. 19,3, 10,5. Agilidad. 23,3, 10,5. Destreza. 18,6, 10,5. Inteligencia. 2, 28, 10,5. Constitución. 10, 2, 10, 5. Vitalidad. 11,8, 10,5. Índice de mutación. 0%, seguro. Índice de radiación. 0%, seguro. Superpoderes. Entrelazamiento cuántico. Absorción. C. Dante sintió que se debilitaba enormemente hasta volver al nivel en el que se encontraba en realidad. Parecía que el conflicto entre el SD de su personaje en el juego y el SD de su cuerpo real había confundido al sistema y lo había obligado a restablecerlo a los valores más bajos de los dos, que era su SD real. N. 055555E55P05. Sin embargo, esto no era lo importante. Lo importante era lo que vino después. Dante se puso en cuclillas y colocó sus manos sobre los cuerpos de los tres compañeros con los que acababa de terminar y activó su superpoder de absorción. Inmediatamente, sintió un placer visceral que hizo que su cuerpo se convulsionara levemente mientras la energía de su existencia se drenaba en su cuerpo. Cuando Dante finalmente lo soltó, tropezó hacia atrás, mordió y cayó sobre su trasero. Jaleó levemente ante la intensa experiencia, pero quedó aturdido cuando sintió el ligero pero notable aumento en su poder. Nombre del jugador. Dante. Raza del jugador. Humano. CV. 105, 105. Fuerza. 10,5, 10,7. Agilidad. 10,5, 10,7. Destreza. 10,5, 10,7. Inteligencia. 10,5, 10,7. Constitución. 10,5, 10,7. Vitalidad. 10,5, 10,7. Índice de mutación. 0% seguro. Índice de radiación. 0% seguro. Superpoderes. Entrelazamiento cuántico, absorción. C. Dante respiró hondo. Ahora vino la parte importante, Dante activó su superpoder una vez más y decidió regresar al mundo real. Su cuerpo se separó del del reino cuántico mientras su mente permaneció intacta en el sentido de que permaneció conectado a pesar de que su cuerpo fue enviado de regreso a la realidad. También perdió esa sensación de tangibilidad y definitivamente pudo notar la diferencia entre tener su mente en un espacio virtual en comparación con usar su cuerpo. En realidad, esto fue algo bueno porque, a diferencia de los residentes normales de este universo que sentían que el mundo virtual era 100% real, Dante no caería en esa trampa. Nada sibel.com en otras palabras, nunca tuvo que temer volverse incapaz de distinguir lo real de lo virtual. ¡Qué agradable! Dante miró a su alrededor y supo que no podía dejar su cuerpo allí. Decidió correr de regreso por donde habían venido y pasó casi 10 minutos corriendo a una velocidad de alrededor de 200 kilómetros por hora, que estaba cerca de su velocidad máxima antes de ver la luz. Cuando salió, notó que estaba en una jungla de concreto que eran los restos de una ciudad moderna que cayó en ruinas después de que comenzó el apocalipsis. Estaba debajo de un puente y la entrada del túnel estaba colocada a un lado. Frente a él había un área forestal y detrás de él estaba la ciudad más profunda. Dante reflexionó y corrió hacia la ciudad. Luego saltó alto y entró en un gran edificio de apartamentos de unos 10 pisos. Atravesó una de las ventanas y entró en un dormitorio polvoriento que era bastante lujoso. Dante abrió la puerta casualmente y miró hacia ambos pasillos para ver que estaba en un silencio sepulcral. Luego asintió, cerró la puerta detrás de él y la cerró con llave antes de bloquearla con un escritorio. Luego cerró las cortinas de la ventana por la que rompió y luego la bloqueó con una mesa para que cualquier cosa que quisiera volar tuviera dificultades. Esto naturalmente sumió la habitación en la oscuridad, pero con la agudeza mental de Dante, tenía una especie de visión en la oscuridad. Dante asintió con satisfacción y luego se tumbó en la cama en posición sentada para poder reaccionar ante cualquier cosa por si acaso. Después de eso, rápidamente cerró la sesión y regresó al mundo real. En el momento en que regresó a su cuerpo real, Dante sintió una punzada de emoción porque se dio cuenta de que había algo diferente. Pero primero tenía que estar absolutamente seguro, así que respiró hondo y abrió su SD. Busuario. Dante, número de identificación. Dante 10998-03-15. Era. 21, convertido a años terrestres. Raza. Humano puro, 99,9% de perfección genética. Índice de fuerza. 10,7-107. Índice de agilidad. 10,7-107. Índice de destreza. 10,7-107. Índice de inteligencia. 10,7-107. Índice de constitución. 10,7-107. Índice de vitalidad. 10,7-107. Nivel biónico. 1, versión única para estudiantes 10. Nivel siónico. 1, versión única para estudiantes 10. Nivel de Chipay. 1, categoría civil. Superpoderes. Enredo cuántico.c. Dante tembló de emoción. Era cierto, realmente podía lograr lo que tenía en mente mediante el uso de su nueva habilidad. La transposición cuántica le permitió llevar su cuerpo real al mundo cuántico, y dentro del mundo apocalipsis, tenía la capacidad de alimentar las estadísticas de su cuerpo a través de la superpotencia de absorción ilusoria. Dado que fue su cuerpo real el que recibió el poder en lugar del virtual, los cambios se mantuvieron incluso cuando regresó. Esta era una laguna jurídica que sólo funcionó porque él tenía la superpotencia de absorción. Si tuviera un poder como el control de llamas o algo más que fuera ofensivo, sería inútil porque no podría sacar el poder del mundo cuántico. Era algo extremadamente loco de pensar. No había manera de que pudiera ser fácil simplemente agregar superpoderes a uno mismo simplemente ingresando a mundos cuánticos, pero, de nuevo, el enredo cuántico de Dante sólo estaba en el rango E. ¿Quién sabía qué habilidades desbloquearía cuando alcanzara los rangos E, C, B y superiores? Al pensar así, los ojos de Dante se pusieron rojos de codicia. Quería desesperadamente regresar a la Tierra Negra usando su marcador cuántico allí y absorber toda la encantadora energía cero para elevar su superpoder. Pero si se atrevía a ir allí, significaba que confiaba en que la escuela ahora era segura. Además, Dante no quería revelar que podía ingresar a lo que debería ser la tierra del tesoro más valiosa del universo y la posesión más preciada de la Academia Eterna, la Tierra Negra, como quisiera. No importa cuán talentosos sean, esto llenaría de alarma a la Academia y les haría monitorear el lugar minuciosamente si no lo estuvieran haciendo ya. Obviamente, eso no fue muy sabio por parte de Dante ni propicio para la supervivencia a largo plazo. Se calmó y pensó qué hacer. Sus ojos brillaron mientras enumeraba las cosas que debía hacer en orden o prioridad. Primero, absorber y ratificar todos los conocimientos del mundo del universo eterno y tener la comprensión plena de un nativo. En segundo lugar, entrenarse y perfeccionarse en el mundo del entrenamiento y otros medios similares. En tercer lugar, aumentar su ide con la ayuda del mundo apocalipsis. Finalmente, aumenta el poder de su quantum entanglement usando la Tierra Negra. Dante asintió para sí mismo. Su razonamiento para esta orden fue doble, primero en consideración de la accesibilidad de cada opción y segundo en consideración de la necesidad. Dado que su cuerpo estaba actualmente algo seguro, Dante reanudó su consumo de la historia del universo. Desde la parte media, que fueron las diversas guerras que ocurrieron a medida que la humanidad se expandió y se apoderó de todo el universo como la potencia número uno, hasta el final, que fueron sólo eventos notables recientes. Cuando terminó, había pasado un día entero y tenía la frente llena de sudor. Simplemente había consumido demasiado conocimiento y, a pesar de sus estadísticas relativamente buenas, era como dejar una computadora poderosa funcionando durante 24 horas con un uso de Pudel 100% y un ventilador mediocre. Dante se frotó la frente y se fue directamente a dormir después de beber un poco de jugo del refrigerador que su IA identificó que podría ayudarlo. También reguló el calor en su sistema mientras dormía, extrayéndolo de su cabeza y expulsándolo a través de sus piernas. No pudo hacer esto durante el proceso de aprendizaje porque estaba trabajando en conjunto con su cerebro para absorber la información a plena capacidad. No quedaba capacidad de procesamiento para realizar semejante tarea. Dante duermió como un tronco durante ocho horas completas antes de que su IA lo despertara sobresaltado. Se sintió mucho mejor ya que su cerebro tuvo tiempo de enfriarse, pero todavía estaba aturdido. Dante sólo pasó unos segundos entrando al mundo apocalipsis para ver que su avatar estaba bien antes de regresar a su habitación para comer. Pidió una entrega usando su cuenta bancaria desde su chipa y pagó usando E-Trans. Aunque en todas partes había su pequeña moneda única, el estándar universalmente aceptado era el E-Trans. Entonces podrías pagar usando la submoneda o el mismo valor en E-Trans. Obviamente era bastante amplio ya que el restaurante estaba dentro de la finca y separaba a los funcionarios, pero la calidad era de primera. Sirvieron todo tipo de cocina e incluso alimentos étnicos humanos estaban aquí. Así que, naturalmente, pidió comida china porque cuando viajas a un lugar nuevo, siempre puedes medir la calidad de un restaurante por la calidad de sus comidas orientales. Después de comer, decidió investigar un poco sobre el sistema social del universo eterno. ¿Quiénes fueron los máximos poderes y cómo llegaron allí? ¿Dónde vivían? ¿Qué parte de la sociedad controlaban? ¿Cómo estaba haciendo esto? Dante naturalmente comenzó con la familia Portinari. Esta era la familia a la que estaba afiliado y que le había brindado la mayoría de sus beneficios y respaldo, por lo que sería mejor entenderlos en su totalidad. Dante pasó los siguientes tres días haciendo esta investigación, no sólo sobre la familia Portinari sino sobre todos los poderes sociales en todo el universo, mientras también cuidaba su higiene y nutrición, además de revisar su avatar para asegurarse de que estuviera a salvo. Para cuando lo hizo, Dante tenía una expresión pensativa en su rostro. No es que hubiera visto y leído mucho, podía comprender completamente las complejidades entre el escalón más alto del universo, especialmente el Consejo Humano, el Ejército y la Academia Eterna. Además, durante su búsqueda, descubrió por qué Beatrice estaba sola en todo su acorazado, así como por qué Loisa y compañía tuvieron una reacción tan fuerte cuando les dijo su nombre. Como era de esperar, el comportamiento juguetón y problemático de Beatrice ocultaba un pasado muy oscuro y una naturaleza maliciosa. Eso hizo que Dante reconsiderara todas las palabras y acciones que ella le había dicho bajo una luz nueva y más siniestra. En cuanto a por qué, estaba en el apodo que le habían puesto en Etlanet, la dama de los genocidios. Un nombre así contaba una historia muy oscura. Como Beatrice se había jactado una vez, era un genio del lote élite de la Academia Eterna. Si bien es posible que no tuviera superpoderes, lo compensó con su pura compatibilidad con los tratamientos genéticos y las mejoras en general. En otras palabras, ella era el físico celestial estereotipado que no se había visto en 10.000 años. Si se sometiera a un tratamiento genético que aumentaría el SD de una persona en 10 puntos en el mejor de los casos, el suyo tendría un efecto 10 veces mayor en la base. Si usara un conjunto biónico o siónico que multiplicara el SD por 15 veces en el mejor de los casos, el suyo tendría 50 veces más en la base. En verdad, si no fuera la primera hija de un clan humano puro de primer nivel, hace mucho que la habrían capturado en un laboratorio para experimentar con ella y convertirla en un alma sin sentido. Sin embargo, lo que el público sabía sobre ella no estaba muy lejos de eso. Poco amor familiar, ostracismo, frialdad de todos, exclusión. Beatrice disfrutó del paquete completo de todos los que no estaban dentro de su familia nuclear. Sumado a un entrenamiento intenso y exigente, definitivamente aprovecharon al máximo su naturaleza única. Ella tripuló el inferno Dreadnought sola porque sólo ella era necesaria. Podría existir plenamente en el espacio y, en teoría, podría destrozar asteroides más pequeños utilizando únicamente la fuerza pura. Entre las 40 flotas del Consejo Humano, la suya era un poco especial porque en realidad nunca le dieron ninguna misión. Beatrice generalmente vagaba por el universo haciendo lo suyo mientras las otras flotas eran enviadas a monitorear galaxias enteras y extender una red militar. También era la razón por la que podía nombrar casualmente a Dante para el papel, porque el Consejo Humano no tenía intención de poner a ningún humano puro y cuerdo cerca de esta mujer. Como las flotas apenas utilizaban extraterrestres o razas mixtas a menos que fueran élites extremas, la dejaron en paz. Incluso si le dieran esas élites, Beatrice no las aceptaría ni trabajarían para Beatrice. N055R5S555 o 5P05 La señora de los genocidios. ¿Puedes adivinar quiénes fueron sus víctimas? Dados sus antecedentes y la naturaleza del universo, ¿quién más podría haber sido el objetivo de sus locos asesinatos? Llegó a punto en que incluso los humanos puros le tenían miedo, a pesar de saber que estaba de su lado. Beatrice no era muy querida ni recibía comentarios positivos en Etranet. Incluso si los humanos puros ocuparan todos los lugares de poder, no poseían todos los medios de comunicación del universo. Incluso si los más populares tenían humanos puros a la cabeza, sus periodistas cotidianos definitivamente eran de otras razas. Los informes sobre sus acciones y varios asesinatos fueron suficientes para hacer palidecer a Dante. Oye, él no era humanitario, u, alienitario, lo que sea, pero maldita sea. Había acabado con suficientes vidas para formar un mar que podría ahogar a todos los humanos de la tierra con sólo una gota de la sangre de cada ser. Dante miró y vio un artículo de un medio de noticias puramente humano que tenía una descripción mucho más clara. Fue el que reveló su dura educación, debido a su naturaleza especial, y también reveló la probable razón de la naturaleza dura de Beatrice. Su madre, que naturalmente había sido la persona más cercana y amable de su vida, fue asesinada por una raza alienígena con un superpoder especial. Naturalmente, esto había creado oscuridad en su joven corazón en ese momento y era la razón por la que era brutal, supuso la publicación. Aunque muchos simpatizaron, muchos todavía afirmaron que no era excusa para su naturaleza dura. Los comentarios sobre esta publicación volaron por todos lados, pero el consenso general fue que Beatrice no era muy querida. Dante suspiró y decidió ocuparse alto más tarde. Se dedicó a investigar las leyes del universo eterno, los poderes otorgados a varios funcionarios y los derechos de cada tipo de ser. Se calmó y pasó otros cuatro días repasando estos detalles porque simplemente cubrían demasiado. No escatimó en leyes galácticas e incluso planetarias después de comprobar las universales, razón por la cual tardó tanto. También aprendió sobre la división de sus poderes y sus limitaciones, así como sobre todas las fuerzas reconocidas en el universo. Cuando Dante se despertó después de dominar el último conocimiento, sus ojos brillaron. No pudo evitar reírse a carcajadas, sintiendo que este período de aprendizaje era lo mejor que había hecho en su vida. Ahora, él no era diferente de un nativo de este universo. Entendió todo el sentido común, los comportamientos y las expectativas. Incluso echó un vistazo a su comportamiento anterior y pudo comprender los diversos errores y errores que cometió. En verdad, si no fuera tan imposible de creer, Beatrice podría haber dicho fácilmente que no era nativo de su universo. Tenía una sospecha de eso, pero pensó que era algo más realista, como que Dante fuera un viajero en el tiempo del pasado que saltó al futuro. Y con ese pensamiento, los ojos de Dante brillaron con un atisbo de oscuridad maliciosa. Cada residente del universo eterno no pudo evitar estremecerse en este momento y sentirse incómodo, como si hubiera nacido una calamidad que les causaría conflictos sin fin. Tenían razón al sentirse así. Dante no era un amigo, sino un invasor de otro universo que se había infiltrado para intentar plagiar lo que pudiera en otro para fortalecer su base y luego usar esa base para conquistar aquí usando cualquier medio necesario. Dante era esencialmente el enemigo jurado de todo ser del universo eterno que atesoraba su libre albedrío y su libertad. Sin embargo, este mismo enemigo no sólo estaba patrocinado por ellos, sino que era parte de su clase dominante, aunque actualmente se encontraba en la periferia, e incluso disfrutaba de sus mayores recursos. Sin embargo, en verdad, todo esto era algo manejable, no fue suficiente para formar una crisis para los seres del universo eterno. Sin embargo, lo fundamental era permitir que este espía, este invasor, tuviera acceso libre y sin restricciones a toda su información. El conocimiento era poder, esta era la verdad cardinal de la realidad. No sabían casi nada sobre Dante excepto lo que él reveló, pero ahora Dante sabía todo sobre ellos, su sociedad, su historia, sus normas sociales e incluso su estructura de poder, así como sus estándares tecnológicos. Si Dante tuviera siquiera una fuerza militar ligeramente de nivel universal, fácilmente podría invadir ahora y conquistar alrededor del 25% del universo eterno antes de que se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Este era el tipo de ventaja que podría tener poseer información crucial. Ahora que Dante tenía pocos conocimientos, se sentó y reflexionó sobre sus prioridades nuevamente. Decidió no cambiar lo que había planeado inicialmente y decidió tomar las cosas con calma y acumular más poder. Cuando alcanzara el umbral donde podría invadir y conquistar sin sufrir pérdidas, atacaría. Nada si ve el punto coma ahora, su siguiente objetivo importante era perfeccionarse. Ahora tenía el conocimiento de los nativos pero no tenía sus logros básicos físicamente. Desde una edad temprana, sus escuelas o el gobierno los empujaron al atraverse a mundos cuidadosamente diseñados, que les enseñaron cómo administrar su ide, que variaba de una persona a otra. De lo contrario, había que preguntarse. En una ciudad o plaza con varios seres diferentes, algunos podrían tener un SD de 100 y otros un SD de 3. Sin embargo, en la percepción de la persona con 3 puntos, la persona con 100 puntos movía normalmente y le hablaba normalmente. Sus pasos sonaron normalmente y no rompieron el suelo ni provocaron terremotos. Sus respiraciones eran ligeras y normales y no provocaban tornados por la exhalación ni vacíos por la inhalación. ¿Cómo pudo la persona con un SD alto mostrar un control tan fuerte de sus cuerpos y pudo coexistir con aquellos que probablemente podrían morir con un ligero esfuerzo por su parte? Para eso exactamente estaba el mundo del entrenamiento. Ahora que Dante había confirmado su capacidad para aumentar su ide con Apocalypse World, ahora era más pertinente que nunca que realmente supiera cómo hacer uso de su ide. No sólo para aumentar su capacidad de combate y hacerlo más hábil, sino también para poder integrarse más con los nativos y no causar problemas a medida que su SD aumentaba a tres dígitos o más. Como tal, Dante revisó a los protectores Kiborg afuera de su puerta una vez más antes de dudar. Luego decidió ingresar resueltamente al mundo del entrenamiento con su cuerpo real. Después de todo, todo lo que aprendió allí tendría que ser replicado por él mismo cuando saliera, por lo que podría omitir ese proceso y obtener todo de primera mano. Cuando Dante desapareció de su habitación y entró en el mundo del entrenamiento, el clima social y político del planeta Etonia estaba cambiando enormemente. Bueno y estaba cambiando porque todos se preguntaban qué carajo estaba haciendo este vicealmirante. Bueno, una cosa era que Dante pasara unos días descansando y luego saliera con toda su fuerza para hacer todo lo posible. Muchas facciones estaban ideando planes de contingencia, planes de contraataque o incluso planes de apaciguamiento en el caso de tal cosa. Sin embargo, ninguno de ellos podría haber predicho que pasaría una semana entera, y este tipo se lo jodió todo. Estaba escondido en esa odiosa propiedad segregada las 24 horas del día, los 7 días de la semana y sus espías les dijeron que no había hecho nada más que comer y dormir desde que llegó. ¡Qué demonios! Dante estaba regalando bolas azules a casi todo el planeta Etonia. Aquellos que tenían planes de contingencia se preguntaban qué hacer ahora, mientras que aquellos que habían hecho planes para apaciguar a Dante estaban confundidos. ¿Deberían aún presentarle el dinero y los regalos que habían preparado? Mientras tanto, aquellos que planeaban contraatacar eran los más nerviosos y se volvían cada vez más desquiciados. Muchos querían causarle problemas a Dante por cualquier medio necesario. Si bien sabían que no podían atacarlo directamente debido a su duro equipo de seguridad, ciertamente podían molestarlo de otras maneras. Se presentó un informe al Consejo Humano sobre la negligencia e inacción de Dante. De esta manera, Dante se vería obligado a responder ante sus superiores por su pereza e incluso podría ser retirado. Si el Consejo Humano fuera el Consejo Alienígena, esto podría funcionar. Sin embargo, como poder gobernante establecido y encabezado por una facción minoritaria, naturalmente protegerían a los suyos. Además, Dante nunca recibió ninguna misión para investigar nada, y el Consejo Humano conocía sus palabras desde el mismo día en que las dijo. N055R5S5555P05. Sin embargo, no habían hecho nada. Esto fue suficiente para mostrar cómo funcionaban las cosas en el universo eterno. Ese endeble informe se hundió en un mar de la nada, sin lograr nada más que hacer que el Consejo Humano se preguntara qué estaba haciendo este tipo Dante. Mientras tanto, el propio Dante se encontraba actualmente dentro del mundo del entrenamiento. En el momento en que entró con su cuerpo real, el anciano que normalmente sonreía levemente tenía una expresión de sorpresa en su rostro. Caminó hacia el ligeramente sorprendido Dante y luego tocó su cuerpo como si estuviera comprobando algo. Al final, dio un paso atrás y finalmente miró a Dante de arriba a abajo con una expresión seria. Notable. No te preguntaré cómo has logrado esto, es tu secreto. Sin embargo, te preguntaré por qué has hecho esto. Preguntó el anciano con expresión seria. Quiero maximizar los beneficios de tu régimen de entrenamiento haciéndolo directamente en mi cuerpo, respondió Dante con sinceridad. En lugar de parecer complacido, el anciano negó con la cabeza. Innecesario. Tu mente existe aquí y la mente es la clave para todo. La memoria muscular y cosas así son facetas de la mente, no del cuerpo. Ninguno de los que han venido aquí ha necesitado llegar tan lejos como tú y los beneficios que se obtienen no son tan grandes como crees. Después de decir todo eso, ¿qué más podría decir Dante? Solo pudo negar con la cabeza y decidir seguir adelante, no por terquedad, sino porque realmente no tenía tiempo para hacer otra cosa. El mayor sonrió pero no dijo nada. Llegó a Dante a través de las técnicas de respiración una vez más, logrando que pasara las siguientes catorce horas seguidas realizando los diversos ejercicios. Cuando Dante terminó y regresó al mundo real, se sentía realmente cansado. Incluso se encontró realizando la técnica de respiración sin estrés y se divirtió. Decidió continuar con eso y se fue directamente a la cama después de comer un poco de ramen de ciencia ficción. Al día siguiente, se sumergió de nuevo en el mundo después de comprobar su avatar en el mundo del apocalipsis. Otro día de entrenamiento y ejercicios básicos de respiración, y otra noche de comida instantánea y sueño. Este fue el estilo de vida de Dante durante las siguientes dos semanas. Fue solo hoy, cuando finalmente se graduó de la práctica de respiración y se le obligó a mantener la rutina en diferentes escenarios de examen, que finalmente pudo pasar al siguiente segmento. Sin embargo, Dante tuvo que hacer una pausa aquí y regresar al universo de origen para lidiar con cualquier problema acumulado que la CIA no pudieran manejar. Cuando regresó, vio que su casa estaba bastante polvorienta después de haber estado desocupada durante tanto tiempo y tardó 30 minutos en limpiar toda la casa, sorprendentemente ni siquiera sudando. Después de eso, revisó sus redes sociales y sus mensajes y descubrió que, aparte de algunos correos electrónicos de marketing, era bastante cuadrado. Sus padres le habían enviado mensajes de texto varias veces y la CIA había imitado el estilo de mensajes de texto de Dante para responder. Valeria también había revisado una vez para preguntar más sobre su situación, y la CIA dio una respuesta detallada que fue muy sensata. También le envió algunos fondos para sus cuotas y esas cosas, por lo que Valeria estaba demasiado ocupada con la escuela para preocuparse por otras cosas. En cuanto al banco, estaban más que contentos ya que Dante había pagado la totalidad de su deuda estos días. Después de todo, Artista ya había creado una obra de arte perfecta que parecía completamente dibujada a mano. No tenía los defectos de la CIA más simple que existía en ese momento. De hecho, usar Artista y sólo para esto fue vergonzoso. Estas CIA podrían literalmente crear películas, programas de televisión y anime que lucieran perfectamente normales y de alta calidad. Si no fuera por el hecho de que sería difícil de explicar, Dante también lo habría hecho. Por así decirlo, lo único que hizo que Dante se detuviera fue que la CIA del artista rogaba que la mataran. Se había visto obligada a sacar algunas cosas a cambio de dinero, lo que le hizo querer poner fin a su existencia. Snoop, NTR, Guru, Bore, Inflación, Bestialidad y algo más, todos juntos. Había visto el lado más oscuro del fetiche R34 y ya no quería existir. Dante sólo pudo silenciar resueltamente sus súplicas de salvación y regresar corriendo al universo eterno. Sólo podía esperar lo mejor para Artista y. Una vez de regreso, Dante finalmente salió de su habitación. Los guardias Kiborg eran en su mayoría robots en ese momento, por lo que no necesitaban dormir ni sustento, y habían estado vigilando cuidadosamente a Dante durante este período de tiempo. Cuando lo vieron salir, inmediatamente se formaron a su alrededor. Dante sonrió y permitió que lo condujeran a un vehículo blindado de alta tecnología que era bastante lujoso y llamativo, e incluso podía funcionar como una nave planetaria en caso de que necesitara moverse a través de otros terrenos. Una vez que se mudó de la propiedad, fue como si toda etonía hubiera sido informada de inmediato que estaba a punto de irse. Inmediatamente la calma que se había instalado en estas tres semanas de inactividad surgió una vez más, ya que aquellos que incluso habían pensado que Dante estaba aquí para holgazanear en una especie de vacaciones ahora estaban preocupados. El propio Dante decidió navegar por Ferris City y contemplar las vistas de un planeta fronterizo en un universo avanzado. Como era funcionario del gobierno, podía evitar el tráfico y subir y bajar directamente como deseaba. Finalmente, vio algo interesante e indicó al grupo que se detuviera. Luego bajó y entró con su séquito a un centro comercial de armas cercano, causando un gran pánico entre los extraterrestres y mestizos que se encontraban allí. Los que estaban comprando se congelaron en su lugar como si los hubieran sorprendido haciendo algo malo, mientras que los que estaban vendiendo tenían un sudor interminable en sus cejas, con las manos en las armas debajo de las mesas. Mientras tanto, los ojos de Dante brillaron mientras contemplaba la gran variedad de armamento de élite que estaba impecable. Desde pistolas hasta rifles de todo tipo, desde cinéticos y electromagnéticos, hasta pulsos, plasma, sion, nucleares e incluso materia oscura. Las armas, si diferentes tipos, requerían diferentes licencias. Para defenderse, los civiles sólo podrían tener hasta armas electromagnéticas sin necesidad de certificación adicional. La mayoría de los funcionarios no militares y mercenarios o similares tenían derecho a alcanzar el nivel de plasma. La materia oscura y superiores eran sólo para uso militar. Dante se acercó al azar a un mostrador cercano que estaba atendido por un hombre toro que era muy similar en constitución al minotauro, pero con más pelaje y el hecho de que estaba vestido. Muy a la moda también. Hola, déjame ver esa arma de allí. Dante saludó cortésmente mientras señalaba un rifle que era de clase nuclear. El vendedor de medio toro vestía profusamente su suéter, preguntándose si Dante sospechaba que él estaba armando a las facciones rebeldes, razón por la cual quería revisar sus armas. Sin embargo, sabía que estaba limpio, por lo que hizo que uno de sus ayudantes retirara el arma de su lugar y se la llevara de Dante. Dante lo recibió y lo sostuvo en la mano. Inmediatamente su chipa y se conectó a él y le dio las especificaciones del arma, así como su rendimiento estimado. Cuando Dante entendió cómo funcionaba esta arma, casi gritó y la dejó caer en ese mismo momento. Arma nuclear, algo así sonaba demasiado bueno para ser verdad. Dante inicialmente tuvo algunas especulaciones, pero el resultado real lo aterrorizó. Esta arma tenía tres modos. Disparo único, disparo rápido y lanzador. Cada bala individual no era diferente del tamaño de la bala del arma cinética. De hecho, la medida exacta no era diferente del estándar 5-56, que era lo suficientemente pequeño como para caber dentro de un cargador estándar. Sin embargo, el interior de estas balas no tenía pólvora. Las armas mismas utilizan una pequeña reacción en cadena para impulsar las balas hacia afuera, y las diminutas balas contenían un pequeño cubo lleno de 50 septillones de átomos que podían dividirse de forma remota para formar una explosión nuclear mayor que la bomba atómica. En comparación, la bomba atómica utilizó alrededor de 27 sextillones de átomos, por lo que puedes imaginar la brecha. La explosión remota fue la parte loca, ya que no importaba cuánto tiempo o qué tan lejos después del disparo, los átomos podían dividirse cuando se les ordenaba. Así que dispara la bala a un enemigo y éste huye pensando que simplemente está herido. Espere a que regresen al campamento médico de su base para recibir tratamiento y luego actíbelo. Entonces se produciría una explosión que sería al menos dos veces más poderosa que la de Hiroshima. Si Dante llevara esto a la Tierra, olvídese de la civilización humana, había algunas civilizaciones alienígenas que podía conquistar. Sin embargo, Heard tuvo suerte de no ser un personaje despiadado y planeó usar el método suave en lugar del difícil. Su expresión de asombro fue vista por el vendedor y pensó lo peor. Su sudor casi se acumulaba en el suelo y su arma ya estaba parcialmente sacada para hacer frente a lo que sucedió después. Sus ayudantes vieron su movimiento y se llenaron de miedo, mientras que los demás vendedores también notaron el miedo de éste, por lo que sus corazones se apretaron. M-0555-A5B-5F-55P-05 Los guardias Kiborg también notaron la tensión y el movimiento apresurado, por lo que se prepararon para atacar en cualquier momento. Era probable que antes de que este tipo pudiera siquiera disparar un tiro, tendría todo el cuerpo lleno de agujeros y convertido en carne picada. En medio de todo esto, Dante exclamó y miró al vendedor con una brillante sonrisa. «Esta es un arma excelente. ¿Cuánto cuesta?» Toda la zona quedó en un silencio sepulcral. Ninguna de las razas mixtas o extraterrestres esperaba que Dante estuviera realmente aquí para inspeccionar genuinamente los productos y comprarlos. «¡Qué carajo! Ni siquiera era que tuviera la misión de desarraigar a las fuerzas rebeldes, pero como vicealmirante, ¿cómo podía carecer de armamento de primer nivel emitido por el Consejo? Incluso si no tuviera ninguno, debería haber una armería en el acorazado del que era vicealmirante, ¿verdad? Bueno, sí. El infierno que comandaba Beatrice tenía un enorme arsenal con armas hasta el nivel de antimateria. Sin embargo, Beatrice era tan fuerte debido a su situación que ninguna arma era mejor que las primeras, por lo que apenas las usaba. Sin mencionar que no había otras tropas en el barco, entonces, ¿quién estaba allí para armarse y desplegarse? Dante era consciente del impresionante arsenal del acorazado, ya que había recibido todo el diseño y el inventario del barco cuando Beatrice lo acogió, pero tales armas eran emitidas por el gobierno y requerían no solo papeleo, sino que tampoco eran realmente suyas. Por lo tanto, aquí estaba él. Esta fue también una de las razones por las que eligió Etonia y no cualquier otro lugar, porque en un planeta fronterizo, su compra de armas podría ser más fácil de realizar que si, digamos, regresara a su villa en la Tierra. Después de confirmar con el atónito vendedor que realmente estaba comprando, Dante compró un tipo de cada arma y muchas municiones. Compró lo suficiente para tener un arsenal personal, pero también hizo un pedido extenso por valor de 30 etrans para armamento suficiente para armar a todo un regimiento. Luego eligió el lugar de entrega como su residencia temporal en la finca. Luego los llevaría de regreso a la Tierra poco a poco, pero por ahora solo su arsenal personal. En cuanto a las otras armas, buscaría un almacén para almacenarlas antes de llevarlas a la Tierra cuando llegara el momento de la conquista. Después de todo, Dante no se engañaba al pensar que todos los países y seres humanos seguirían la línea simplemente porque tenían dinero y tecnología innovadora. Los humanos eran extremadamente miopes e incapaces de pensar críticamente cuando se enfrentaban a la riqueza, por lo que se necesitaría mano de hierro para controlarlos. Después de comprar, Dante salió del centro comercial de armas que parecía como si un sanguinario hubiera pasado por allí, eh, tal vez un sanguinario vestido con un traje de negocios. No fue muy violento ni desordenado, pero la pura conmoción dejó a todos los demás con el pelo despeinado y los ojos enloquecidos. Luego, el séquito continuó por la ciudad y finalmente llegó a un proveedor de robótica que era una gran cadena de negocios en la galaxia. Vendieron keyboards, androides, sus piezas e incluso capacitaron a técnicos que los reparaban. Dante inmediatamente se emocionó cuando entró corriendo. Una vez más se produjo una escena de tensión cuando Dante se maravilló mientras los vendedores rezaban a sus dioses de la ciencia ficción para que los salvaran. Dante hizo compras y compró algunos guardias androides personales. Los personalizó para que parecieran 2B, número 18, Rodialita, cuatro poderosos guardias androide con al menos 50 estadísticas en cada campo y una producción biónica de 7X. Eso fue lo mejor que pudo hacer este grupo ya que eran una entidad comercial. Ciertamente no podían igualar al gobierno y otras facciones más grandes, pero esto fue suficiente para Dante. Cuando los vendedores recibieron el pedido de Dante, su miedo desapareció mientras le dedicaban sonrisas sucias, que decían no sabía que eras un hermano conocedor. La cara de Dante se puso roja y solo pudo poner excusas para explicarse mientras los otros compañeros simplemente se reían con complicidad. Cuando los cuatro androides fueron comisionados y se presentaron ante Dante, todos los saludaron con sus dulces voces. La belleza de Jade como 2B con un atuendo diminuto que revelaba una gran montaña, detrás de ella, la chica de campo como 18 que tenía una naturaleza fría pero feroz, la encantadora Rod que parecía una chica de al lado, y la ágil también. Como la rebelde Alita que parecía dispuesta a luchar contra cualquiera. No importa quién, los ojos se volvieron hacia este grupo que rodeaba a Dante. Dado que el material original de estas bellezas no existía en el universo eterno, eran completamente novedosos para los espectadores. Dante los programó con algunas adopciones básicas de sus personalidades, pero haría una recalibración problemática utilizando medios de la Tierra. Por ahora, los envió de regreso a su propiedad, ya que sería incómodo llevarlos a su gira. Después de esto, Dante también acabó en una empresa de venta de naves espaciales. Compró el último modelo de coche planetario que viajaría a través de todos los terrenos, desde el agua hasta la atmósfera, pasando por el hielo, la lava e incluso pequeñas aspiradoras. Luego compró una elegante nave espacial de velocidad en la que, en el mejor de los casos, sólo cabían 10 personas. Estaba destinado a él, a sus guardias androides y a cualquier persona importante como Beatrice o algo así que tuviera que viajar con él. No siempre podía usar el inferno, propiedad del gobierno, para viajar, ¿verdad? Ese era un derecho reservado para Beatrice y aunque teóricamente podría y simplemente no. Lo importante de las posiciones de poder no era cómo aprovecharlas, sino cómo mantenerlas. Después de arreglar su transporte, Dante quedó satisfecho. Había gastado gran parte de sus etrans ahorrados durante este período de cuatro semanas desde que llegó al universo eterno, pero había conseguido muchas cosas que necesitaba. También habría comprado una armadura si no fuera por el hecho de que ya tenía el exotraje más poderoso disponible adherido a su cuerpo. También consideró comprar mejoras, pero ya tenía la escuela Bionic y Sionics que eran mejores que cualquier cosa en el mercado. No se molestó en comprar potenciadores genéticos porque tenía las mejoras de bienestar de la escuela y el poder de absorción en el mundo apocalipsis. Además, no podía llevarlos de regreso a su universo y usarlos con sus padres, porque probablemente se derretirían. No lo olvides, Beatrice tuvo que crear un potenciador genético especial para llevar los genes de Dante al nivel básico de un humano puro aquí. Sin esto, no habría podido sobrevivir si le hubieran administrado Bionica, Sionica o cualquier potenciador. Ahora que Dante había terminado con su juerga de compras, era hora de considerar su siguiente paso. Ahora tenía el conocimiento y la comprensión para saber que la escuela probablemente no tenía ningún escrúpulo contra él. En todo caso, esos maestros serían castigados, pero las facciones detrás de ellos aún lo codiciarían encubiertamente. Sin embargo, en lugar de en el planeta Etonía, estaba mucho más seguro dentro de los límites de la escuela, porque estaba sostenido por el ser posiblemente más poderoso del universo en términos de poder marcial puro, Lara Sanis. Mientras ella dijera que estás a salvo, estarías a salvo. Si ella quisiera que murieras bien, entonces morirías. Teniendo esto en cuenta, Dante finalmente regresó a su finca con su séquito. Ya fuera oficial o incluso realista, hoy había salido solo para comprar. Esto es lo que parecía a los ojos del Consejo Humano, las diversas fuerzas en Etonía y todos los demás que lo estaban monitoreando. Dante no tenía planes de capturar ninguna facción rebelde. Esa fue una excusa para correr hasta aquí y justificar el consumo de recursos del gobierno para proteger su vida y recuperar el aliento. Su verdadero objetivo siempre fue mucho más grande que cosas tan pequeñas. Ahora llegó el momento de la verdad. Una vez dentro de la finca y de regreso a su dormitorio, Dante respiró hondo y comprobó sus marcadores cuánticos. Cuando comprobó el que conducía a su residencia de estudiantes, dudó un segundo antes de activarlo resueltamente. Luego desapareció de la habitación en la que se encontraba para aparecer en otra. Honestamente, Dante esperaba muchas cosas, pero se sorprendió bastante al ver que su habitación estaba intacta, sin molestias y seguía igual como la dejó. Su chip de IA se conectó rápidamente y recuperó el control de todo sin problemas, lo que demuestra que su identificación de estudiante estaba bien. Le pareció bastante anticlimático, pero Dante no pudo evitar reírse de sí mismo. Era un agente encubierto, un espía y un usurpador, por lo que estaba extremadamente paranoico acerca de las acciones que tomarían sus víctimas si sospecharan de él. Sin embargo, claramente estaba pensando demasiado. No tenían ni idea de lo que era y, a menos que abriera la boca para parlotear, era poco probable que alguna vez lo supieran. Al darse cuenta de esto, Dante se calmó y se dejó caer perezosamente en su sofá. Comprobó el horario de la escuela y vio que faltaban dos semanas para su próxima visita a la Tierra Negra. Esto no le sorprendió, ya que había que recordar que la Tierra Negra no pertenecía sólo a su grupo. Los estudiantes de último año también tenían tiempo para usarlo. La Academia Eterna tenía un sistema de cinco años, por lo que había cinco grados en total. Cada uno tenía una semana para usar la Tierra Negra y luego cambiaría. Hace tres semanas, el lote de Dante tenía derecho a utilizarlo. Hace dos semanas fue el año dos, hace una semana fue el año tres, esta semana fue el año cuatro y la próxima semana sería el año cinco. Después de eso, se reiniciaría y comenzaría con ellos nuevamente. Como había tanto tiempo, Dante decidió continuar entrenando en el mundo del entrenamiento. Sí, aunque ansiaba absolutamente la capacidad de aumentar su vida. Pues di en el mundo Apocalipsis, lo que anhelaba aún más era la habilidad. Poder bruto versus habilidad perfeccionada, ¿qué elegiríamos? Dante eligió Perfected Esquid debido a sus propias circunstancias. Puede que no fuera la mejor opción dependiendo del argumento esgrimido, pero era la opción que tomaría. En cuanto al mundo Apocalipsis, estaría allí. Incluso si su avatar expirara después de treinta días, podría descender nuevamente como un nuevo cuerpo. A pesar de que perdería su identidad construida y el progreso en el crecimiento de su superpoder dado por el juego, eso fue todo. Así que no se preocupó y entró en el etéreo de ojo. El anciano asintió con satisfacción al ver a Dante regresar demasiado pronto y notó que el tipo aún mantenía la rutina de respiración. Dante lo había mantenido así durante todo el tiempo que estuvo de compras e incluso ahora. Lo siguiente después de la respiración es la postura. La calidad de la capacidad de su cuerpo para entrar en cualquier situación de su elección a la velocidad más rápida depende de la postura que adopte. Una postura problemática haría que no importa cuán rápida sea su reacción, aún así tener defectos en el movimiento. El anciano explicó mientras mostraba cierta postura hacia Dante. Imita esto. Esta es la postura básica de pie, como debes ser cuando estás quieto. El anciano dio instrucciones y Dante lo siguió. Pudo captar un poco la postura después de algunos intentos con muchas correcciones por parte del anciano. Dante mantuvo la postura cuando se le ordenó durante más de tres horas seguidas, sin permitirse moverse ni un centímetro. Finalmente entendió cómo se sentían los soldados cuando tenían que permanecer firmes o tranquilos durante largos períodos de tiempo. Finalmente, el anciano le hizo detenerse mientras le mostraban otra pose, esta vez sentado. Esta era la postura básica para sentarse, pensada para cómo uno debería estar sentado. Según el anciano, esta era una de las dos posturas más importantes ya que las personas eran más vulnerables cuando estaban sentadas y reaccionaban más lentamente. Dante practicó esto sentado en el suelo durante otras tres horas. La parte asesina fue que ya fuera la postura anterior o esta, tenía que mantener su rutina de respiración dominada. Esto sólo aumentó significativamente la dificultad en los primeros momentos de adaptación. La última de las tres posturas básicas fue la postura acostada. Esta era la otra de las dos posturas importantes, que formaba una relación con la postura sentada porque las personas eran muy vulnerables y les costaba más reaccionar cuando las pillaban así. El anciano mostró la postura y ayudó a Dante a entrar para poder mantenerla durante tres horas seguidas. Una vez que eso sucedió, terminó el día y pudo regresar al mundo real para descansar. Desde que entró con su cuerpo real, los dolores y molestias al estirar su cuerpo en diferentes posturas fueron lo más reales posible. Sabiendo que sus fibras musculares gritaban de dolor después de romperse, rápidamente consumió mucha proteína. Luego se acostó y gimió cada vez que se movía demasiado porque le dolía el cuerpo. Finalmente se encontró adoptando la postura acostada que acababa de practicar y se sorprendió al ver que en realidad reducía significativamente la tensión a pesar de ser también la causa. Luego, Dante se quedó dormido así y se quedó dormido durante unas doce horas. Cuando despertó, era la mañana del día siguiente y su cuerpo estaba completamente renovado. Lo probó con cautela y descubrió que no sentía ningún dolor. A diferencia de la gente normal que podría sentir dolor durante días, con el actual índice de constitución y vitalidad de Dante podría recuperarse de algo tan grave como heridas graves en horas, y mucho menos dolor muscular. Dante se levantó y saltó de nuevo al mundo del entrenamiento para continuar con la práctica de hoy. Cuando llegó ante el siempre presente anciano, ya estaba adoptando inconscientemente la postura de pie. Al ver que Dante se esforzaba por dominarlo, el anciano asintió con ligera satisfacción y se mesó la barba. Hoy vamos a continuar con el siguiente conjunto de posturas. Esta es la postura de caminar, para cuando estás en movimiento lento. Declaró el anciano mientras se levantaba y caminaba unos pasos alrededor del dojo mientras mostraba una postura extraña. Dante imitó la postura y comenzó a caminar de manera similar, pero tuvo que ser corregido como de costumbre. Naturalmente, era imposible ver algo como esto una vez e imitarlo instantáneamente a menos que tuviera específicamente ese tipo de talento. Finalmente, pasó otras tres horas intentando dominarlo. Ahora que estaba en locomoción, por supuesto, la dificultad había aumentado enormemente. Falló muchas veces y tuvo que reiniciar la postura, e incluso a menudo le dificultaba la respiración hasta que el anciano le dio una pista. Haz coincidir tu respiración con tu movimiento y es posible que encuentres algo interesante. El tipo insinuó con una sonrisa críptica. Dante hizo lo que le dijo y se sorprendió al sentir que los dos métodos parecían combinar muy bien. De hecho, decir que coincidían era quedarse corto, era como si estuvieran elaborados a partir del mismo molde. O mejor aún, era como si fueran dos instrumentos diferentes en una misma canción. Solos, tenían su propia melodía, pero cuando se fusionaban, uno podía sentir algo más de ellos. También existía la sensación de que faltaba algo, como si se deberían agregar aún más melodías. En cualquier caso, el efecto que tuvo en Dante fue excepcional. Lo que le costaba se volvió fácil, porque incluso si fallaba en la postura, sólo tenía que volver a sincronizarla con su respiración y volvía a la normalidad. N055R5I5H5E5.505 arroba. Usar uno para apoyar al otro mejoró las cosas. Después de cinco horas de esto, el anciano hizo que Dante cambiara a la segunda postura que se basaba en el movimiento, que obviamente era la postura de correr. Ya fuera un trote lento o un sprint completo, era necesario utilizar la postura de carrera porque aseguraba que uno sería capaz de detener su movimiento y reaccionar perfectamente, así como permanecer en movimiento y reaccionar perfectamente. Esta también coincidía con la rutina de respiración a su manera, por lo que Dante no tuvo problemas para pasar cinco horas practicando esta postura hasta que se convirtió en algo en lo que podía saltar por sí solo. El entrenamiento fue agotador, pero siempre valió la pena ver directamente los resultados directos de tu arduo trabajo y sufrimiento. Dante pasó las siguientes dos semanas repasando todos los conceptos básicos de respiración, postura, equilibrio, reacción y recorrido con el anciano. Cuando terminó y dominaba por completo lo que tenía que aprender, Dante se sentía como una persona completamente nueva. Era como si el antiguo él fuera un niño pequeño torpe que se contoneaba como un pingüino, mientras que el actual él era un joven adolescente entusiasta de los deportes que refinaba sus movimientos para convertirlos en algo mejor. Sin embargo, y el anciano lo había dejado claro, Dante solo se encontraba ahora en la línea de partida básica del universo. Lo que le enseñaron fue el programa de educación física básica de la escuela primaria para niños antes de ingresar a la escuela secundaria. Dante se quedó sin palabras ante esto. M0555%55E5505. El siguiente conjunto de capacitación fue realizar los cursos avanzados que fueron Enfoque, Espiritualidad y Conservación. El curso Focus trataba de perfeccionar la mente en el control del cuerpo, permitiendo que los jóvenes con un SD alto no perdieran el control fácilmente. Esto le permitía a uno tener la capacidad de controlar de alguna manera su subconsciente y controlar ciertas funciones de su cuerpo como el flujo sanguíneo, los latidos del corazón y, especialmente, el flujo hormonal, etc. Los jóvenes de la escuela secundaria necesitaban absolutamente dominar esto para prevenir los problemas que surgían. Con la pubertad, por lo que esto era obligatorio. El entrenamiento espiritual tenía como objetivo perfeccionar la fuerza de voluntad y la iluminación de los jóvenes. Esto incluyó una ligera resistencia al dolor y muchos argumentos teóricos, debates y resultados virtuales. Dante encontró que la formación en espiritualidad era una de las más interesantes por su eficacia. Por ejemplo, él y el anciano estaban sentados con las piernas cruzadas uno frente al otro mientras bebían té virtual. Bueno, no era virtual para ninguno de los dos ya que uno estaba aquí con su cuerpo real y el otro existía en esta forma como su realidad. Entonces, joven Dante, ¿qué piensas? ¿El acto de hacer el bien debería recibir una recompensa o debería ser retenido? Preguntó el anciano con una sonrisa. Dante hizo una pausa. En primer lugar, dependía de la definición de bien en este caso. Si por bien te refieres a acciones moralmente positivas, entonces tenemos que definir la moralidad y lo que implica la bondad dentro de su redil. El anciano no detuvo a Dante, pareciendo divertido por su uso de lógica mecánica pura para manejar este asunto. La moralidad es simplemente la clasificación de la naturaleza de las acciones, pensamientos e intenciones de los seres sintientes. La moralidad se divide en buena, mala o neutral. El núcleo de la moralidad es subjetivo, ya que está controlado por la derivación y comprensión de la mayoría en cualquier sociedad. Dante continuó, sin molestarse por la sonrisa juguetona del mayor. Incluso si estaba cavando un hoyo para sí mismo, todavía sentía que esta era su forma de manejar el tema. Entonces, ser moralmente bueno significa que dentro de la sociedad en la que se realiza la acción se clasifica como buena. Si ese es el caso, entonces no es necesario proporcionar una recompensa material, aunque sí es aconsejable. Oh! ¿Qué quieres decir con eso? El anciano se sobresaltó. Dante sonrió. Ya existe una recompensa. El cuerpo liberará hormonas placenteras en el cerebro cuando uno realiza una acción que se considera buena, haciendo que la persona se sienta feliz. Esa es la recompensa personal. También está la recompensa social, que es que la persona disfrutará de un aumento en su reputación positiva, o al menos, tendrá una recepción más positiva por parte de sus compañeros dentro de esa sociedad. A menudo se trata de recompensas intangibles que muchos no consideran, pero precisamente porque muchos no las consideran, no se valoran. Los seres sintientes son propensos a respuestas emocionales y no pueden procesar todo con una lógica estricta, por lo que una recompensa material que sea tangible y respetada objetivamente los motivará a hacer el bien. Concluyó Dante. El anciano asintió con un suspiro. Una respuesta muy buena y bien pensada. El anciano agitó una mano y la escena dentro del dojo cambió. Luego le guiñó un ojo a Dante antes de hacer un gesto hacia un lado. Ahora, veamos cómo funciona tu teoría en la realidad. Dante se sorprendió al ver que había sido arrastrado a una especie de punto de vista omnisciente en tercera persona de una simulación. En esta simulación, la sociedad había desarrollado una ley del buen samaritano que dictaba que cualquier buena acción de una persona a otra debía recibir una recompensa. Esto tenía muchos beneficios, pero también los problemas eran claros. La primera fue que las buenas acciones se habían convertido en un negocio e incluso eran explotadas por corporaciones y gobiernos, así como por individuos. Era muy común ver que grupos de crimen organizado creaban problemas deliberadamente y luego salvaban a la gente de ellos, obligándolos a pagar una recompensa. Las ONG, o su equivalente en esta simulación, se habían convertido en las empresas mejor pagadas. Saldrían a ayudar a los países más pobres y luego obligarían a sus gobiernos a endeudarse, especialmente en Medio Oriente y África, permitiendo a los países de élite mantener el control sobre ellos. Esto fue una parte de todo. El punto final de la simulación fue el colapso de la sociedad cuando se produjo una situación en la que las personas explotadas ya no estaban dispuestas a pagar por buenas obras y protestaron. Como se trataba de los beneficios de los altos cargos, fueron reprimidos hasta la muerte, lo que los convirtió en mártires, exacerbó el problema y luego condujo al caos en todo el mundo. Con el tiempo, se unieron cada vez más personas, no por ningún sentimiento de benevolencia, sino porque ya nadie pagaba por las buenas obras. Así era literalmente como un porcentaje entero de la población mundial ganaba su pan de cada día y era su ocupación. Bueno, como lo expresó perfectamente ese gato azul de dibujos animados, todos sabemos dónde estaba el punto final de esto. Auge. Bienvenidos a la lluvia nuclear. Dante miró esto asintiendo. Él esperaba lo mismo dado que promover las buenas obras con materialismo sólo podía generar más problemas, por lo que afirmó que era aconsejable pero no necesario. La implementación en la escena virtual fue un poco más fuerte de lo que esperaba y quería decir, pero resaltó perfectamente el problema. Dante quedó impresionado por este método de debate. Mucha gente en la misma tierra de la que él venía estaba discutiendo sobre todas las mentes estúpidas sólo porque era difícil verificar sus teorías o respuestas. Tejieron profundos sofismas utilizando la moral y las emociones como vanguardia mientras descuidaban la realidad del mundo. Esta sería una herramienta perfecta para mostrarles lo ridículo de sus ideas y lo limitado que eran de pensamiento. Aún mejor, este era un método perfecto para detener las ideas fantasiosas de los adolescentes. En la escuela secundaria, Dante pensaba que era la persona más inteligente del mundo y que todos los demás eran retrasados. Si bien más tarde la vida lo humilló y demostró que estaba equivocado, había tomado muchas decisiones y acciones tontas cuando estaba en la escuela secundaria. La mayoría de la gente también sufrió esto. Puede que no pensaran que eran inteligentes, pero su proceso de pensamiento no era refinado, lo que los llevó a tomar decisiones de las que se arrepintieron. Muchas personas ahora estarían encantadas de tomar una máquina del tiempo y rectificar algunas decisiones o pensamientos que tenían a esa edad. Con un método como este, estos adolescentes verían directamente los resultados directos de sus pensamientos estúpidos e infantiles, lo que les permitiría refinar su proceso de pensamiento y madurar más rápido. Este tipo de método de enseñanza y entrenamiento fue verdaderamente genial y Dante respetó más al universo eterno por ello. Dante pasó unos días recorriendo con el anciano diferentes escenarios morales así como profundas y problemáticas cuestiones filosóficas. Lo mejor fue que ninguno de ellos necesariamente tenía respuestas correctas, dependía de usted si el resultado era algo que se adaptaba a su visión del mundo. Incluso con el ejemplo anterior de las recompensas por las buenas acciones, ese no fue el único resultado simulado que vio Dante. Vio muchos más resultados de sus diversas respuestas, además de aquellos que no había considerado. Esto le permitiría a él, y al adolescente sometido a esta prueba, ver la situación desde diferentes puntos de vista y mostrarles que había más de una manera de ver cada tema y situación, lo que probablemente fue lo más valioso. Luego, Dante recibió capacitación en conservación. Esta era la más directa de las tres rutinas de entrenamiento avanzado y se refería a la pregunta que más le había intrigado desde que llegó aquí, que era cómo podían coexistir los extraterrestres y las especies de diferentes ID. La capacitación en conservación consistía simplemente en regular su ID en todo momento para que coincidiera con el estándar del universo que era el estándar humano puro. Incluso si fueras un extraterrestre con 300 puntos en cada campo al nacer, en comparación con un humano puro, tendrías que entrenarte para moverte, hablar, pensar y reaccionar al SD de un humano puro básico.